Muy buenas tardes, estimado público, soy Pochon Lee, profesor de la Escuela de Economía y Sectores Estratégicos. Siempre un honor, voy a ser su moderador en estas segundas jornadas académicas de administración y mediación tributaria. Agradecemos por acompañarnos en este espacio de debate académico profundo desde el IAEN, la Universidad de Postgrado del Estado, con el objetivo de generar pensamiento crítico en los estudiantes de los programas de maestría del IAEN y la Universidad Técnica de Manaví y de quien nos acompaña en esta noche. Este evento ha sido organizado por la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos y a continuación tengo el agrado de presentar a mi colega, compañera, la doctora Grace Tamayo, coordinadora de la maestría de administración tributaria del IAEN, quien dará la bienvenida del evento de esta tarde. Muchas gracias Grace, adelante. Muchas gracias Po. Bueno, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos al segundo día de estas jornadas de tributación, administración y mediación tributaria que han sido organizadas por la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos del IAEN. Este tema ha cobrado importancia con el fin de enfrentar los retos que representa incursionar en la transacción o mediación tributaria aduanera, para lo cual se han llevado a cabo múltiples conversatorios, eventos en los últimos meses. En este sentido, es importante el dialogar en un ambiente académico que nos aporta hoy el Instituto de Altos Estudios Nacionales en conjunto con la Universidad Técnica de Manaví, que nos permitirá acceder a información por parte de expertos en el área y poder conocer este tema a profundidad. Entonces, con un cordial saludo a nuestros ponentes de hoy y participantes que nos acompañan en estas jornadas, vamos a continuar hablando de tributación. Bienvenidos. Muchas gracias, Grace. También a continuación tenemos a Verónica Mendoza, de la Universidad Técnica de Manaví, que también está, como quien dice, corriendo este programa conjuntamente con nosotros. Ella también desea darles unas palabras de bienvenida. Adelante, por favor, Verónica. Buenas tardes, qué gusto saludarlos y, pues bueno, también sumarme a esta bienvenida a quienes están participando de esta jornada de capacitación. Efectivamente, pues tengo el honor de ser coordinadora de esta maestría en administración tributaria como parte del convenio entre el Instituto de Altos Estudios Nacionales y la Universidad Técnica de Manaví. Al tiempo de extenderles un saludo, también extenderles la invitación a quienes asisten y a quienes les llama la atención esta maestría. Decirles que para nosotros será un honor contar con ustedes como estudiantes. Dentro del convenio que tenemos en este momento, estamos en un proceso aún de inscripción y matrícula hasta el 30 de noviembre para iniciar con lo que sería la Corte 2. Garantizarles también lo que es el proceso. Hace exactamente un año iniciamos con la Corte 1. El proyecto está para un año, son 12 módulos y se ha llevado tal cual como estuvo planificado. Cabe señalar que nos hemos mantenido como dos instituciones muy serias, muy responsables y que damos cumplimiento a la planificación que hacemos desde el inicio. Lo que hoy nos permite estar prácticamente culminando ya nosotros el último módulo con los maestrantes de la Corte 1. Así es que quiero invitarlos, animarlos. El tema tributario yo sostengo que está en paralelo a cualquier profesión. Es un tema que hasta por cultura general todos debemos tener conocimiento. Además, darles la garantía de que los docentes que participan en esta maestría pues tienen un perfil académico y su currículum como tal que está ligado al perfil académico establecido para cada una de las asignaturas que se están dando. Esa es la mejor carta de presentación que tenemos junto con la seriedad de estas dos instituciones. Así es que bienvenidos, animados y cualquier cosa a través de Grace o mi persona pues podemos darle más información de lo que estamos en este momento ofertando como UTM y que iniciaríamos el 8 de diciembre. Dios mediante. Muchas gracias, Verónica, por tus palabras. Sí, es que algo es seguro de esta vida es la muerte y los impuestos. Así que esta maestría de alguna manera seguro que cumple con una certidumbre. Bueno, queremos explicarles un poco la modalidad de esta tarde y noche. Tenemos varias ponencias y este va a ser el orden. Tenemos primero a María Eleonor Calero, director nacional jurídica del SRI con la ponencia mediación tributaria y la administración tributaria. Seguiremos después con el abogado de David Mosquera con el tema la mediación como método alternativo de solución de conflictos. Continuamos con la abogada también Jacqueline Chico con la ponencia procedimiento de mediación en el Ecuador, ventajas y desventajas. De ahí seguimos con Tati Pérez, nuestra querida Tati, con la transacción tributaria como modo de extinción de la obligación tributaria. Y como queremos también incluir a nuestros alumnos, es parte de nuestro programa, que sean parte de vinculación con la sociedad y que nos muestren también las investigaciones que ellos realizan. Vamos a tener a dos estudiantes, Ruth Carrera y Andrés Martillo. Ambos son de la coorte de la maestría de tributación, administración tributaria en Quito, con su tema de la medicación tributaria. Explicarles también que todos los ponentes tienen entre 20 a 25 minutos y de ahí seguirán preguntas del público. Las preguntas del público lo pueden mandar al chat de la Escuela de Economía y Centro de Economía y de ahí filtraremos, porque a veces tenemos muchas preguntas, entonces filtraremos a lo que creamos que sean las mejores dos o tres preguntas. Y así continuamos de expositor a expositor. Entonces, sin más, déjenme presentarles a nuestra primera presentadora, que es la abogada María Lenor Calero. Durante su etapa profesional se especializó en investigación técnica y redacción legislativa, así como asesoría jurídica especializada en derecho civil y mercantil enfocado en materia contractual y sus peculiaridades. En el dos mil doce ingresó al departamento jurídico de la dirección zonal ocho del servicio de rentas internas, donde se desempeñó como analística jurídico, especialista jurídico, procurador zonal, supervisadora de procuradores, jefa departamental y en ocasiones directora subrogante de la dirección zonal ocho. Tuvo la oportunidad de asesorar activamente en más de trescientos procesos de control. Supervisó más de seis mil juicios tributarios y constitucionales, así como participó activamente en más de dos mil de estos seis mil juicios. A su vez, también ha sido experta y muy activa en participar en más de mil casos de defraudación tributaria. Con más de ocho experiencias, ocho años de experiencias adquiridas, profundizó mucho los conocimientos del derecho tributario, constitucional, procesal, administrativo, penal y de procesos administrativos tributarios. También es cofundadora de la firma Calero, Celery Tax and Legal Advisors. Y sobre todo, María Leonor nos da muchas presentaciones, entonces tenemos una tremenda exclusiva. Así que a nuestros alumnos, por favor, pregúntenle cómo gacha a la gente mala, ¿no? O cómo gacha a la gente que defrauda al Estado. Sería interesante hasta para sus clientes. Muchos de nuestros alumnos son también asesores o dan consultorías tributarias. Entonces sería muy interesante saber. María Leonor, por favor. Estamos muy honrados de que nos participe. Puede tal vez compartir también su presentación, si es que la tiene. Muchas gracias, Pochun Lee, por la presentación. La verdad, esta también es un espacio para poder intercambiar conocimientos. Muy importante. Le agradezco mucho al Instituto de Altos Estudios Fiscales por haberme... nacionales, perdón, por haberme invitado a este día a poder hablar un poco de la transacción, que es un tema bastante... que está bastante de moda, está en tendencia a hablar de la transacción, por lo menos en el mundo tributario. Y es algo que me gusta bastante. Es algo que estamos formando, lo que estamos construyendo todos los días. Y es bueno interactuar con diferentes ámbitos, diferentes escenarios, con diferentes actores, para también llevarme su retroalimentación, llevarme sus opiniones, sugerencias y poderlas facilitar incluso dentro de la administración tributaria. Actualmente me encuentro dentro de la administración tributaria, desempeñando el cargo de directora nacional jurídica. Después de unos añitos que salí, pocos años salí de la administración. Es como para completar la reseña que estaba dándonos Pochon Lee. Y bueno, actualmente dentro de este cargo que estoy desempeñando, hemos tenido algunos retos que han correspondido a poder implementar como tal la transacción en materia tributaria. La transacción, que es un mecanismo alternativo de solución de conflictos y que fue creado a partir de la Ley de Desarrollo Económico, es lo que actualmente la administración se encuentra potenciando, impulsando y tratando de estructurar de tal forma que pueda ser visto como un mecanismo eficiente para efectos recabatorios y para efectos también de que exista una mejora en la relación entre la administración y el contribuyente. Entonces, para dar inicio a esta ponencia, quisiera comentarles un poco los antecedentes de la transacción, los antecedentes internacionales. Me parece que algunos de ustedes tal vez ya me hayan escuchado o me hayan visto en otros foros hablando del tema. Me gusta mucho trabajar respecto a estos temas para irles contando cómo vamos evolucionando, cómo vamos mejorando o qué vamos logrando con la transacción desde la administración tributaria, cómo ha sido un reto para la administración lograr que se vayan haciendo realidad estas disposiciones que solo constaban en la norma hace unos seis, siete, ocho meses. Entonces, vemos que la transacción tiene un marco internacional, bueno, los métodos alternativos de solución de conflictos, los MASC, como todo el mundo los conoce, están dentro del ámbito internacional en diferentes países. Como ustedes pueden ver en esta lámina, encontramos que los tenemos de diferentes formas. Tenemos la negociación, la transacción, la mediación, la conciliación, el arbitraje, que en países en los que ya está implementada dentro del ámbito tributario, nosotros no hemos incursionado por primera vez, no es un tema inédito a nivel mundial, que es un tema inédito a nivel Ecuador, pero efectivamente Ecuador se tuvo que nutrir de las experiencias positivas y de las regulaciones existentes en otros países para poder armar su propia regulación. Esta regulación termina siendo un híbrido entre la mediación y la transacción, debido a que fue regulada, fue normada como transacción tributaria, pero dentro de las exigencias o condiciones para poder llevar a cabo una transacción tributaria, tienes que escoger el mecanismo de la mediación, el mecanismo de la mediación que está regulada en la Ley de Arbitraje y Mediación y que tiene sus especificaciones para el tema tributario. Pero si nosotros vemos cuáles son las diferencias entre estos mecanismos de solución de conflictos que son alternativos, tenemos que existen mecanismos que son de uno a uno, o sea, ambas partes se reúnen, llegan a acuerdos en base a simplemente posiciones o concesiones recíprocas, así tenemos la transacción y tenemos la negociación. Y luego tenemos mecanismos donde va intercediendo un tercero, imparcial, en la mediación simplemente guía y trata de acercar posturas, luego tenemos la conciliación que es donde el tercero prácticamente ya propone una fórmula conciliatoria, se propone la solución, y el arbitraje que es donde el árbitro o el tribunal establece o resuelve cuál va a ser la solución. Entonces tenemos este tipo de métodos que estaban ya vigentes y como ustedes pueden ver en la lámina, tenemos España, Alemania, Gran Bretaña con mecanismos de negociación, es decir, de par a par, el contribuyente con la administración directamente, tenemos mecanismos en Venezuela que se denomina transacción, evidentemente Venezuela fue un referente muy importante, al momento de crear el mecanismo en el Ecuador porque teníamos un marco constitucional muy parecido, entonces eso nos ayudaba a sobrellevar un poco el impedimento de la indisponibilidad de la obligación tributaria tal como estaba concebida, dado que tenemos marcos regulatorios parecidos. Y teníamos la mediación como tal, que tiene el tercero, el tercero independiente que propone acerca posturas, tenemos Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, México, en Australia tenemos la conciliación instaurada dentro del ámbito tributario y en Portugal y Venezuela tenemos el arbitraje. Entonces, esto es importante porque existen casos de éxito que han sido referentes. Si ustedes han consultado tal vez la página en SIAD y ustedes buscan los métodos alternativos de solución de conflictos, los estudios que existen al respecto, ustedes van a encontrar qué tan eficientes y cuál es la tendencia de este tipo de métodos alternativos dentro del ámbito tributario. Y es de suma importancia porque podemos ver casos de éxito como en Italia, donde se ha visto que se redujo desde que fue implementada la mediación en Italia, se redujo a casi un 50% la litigiosidad de sus trámites o de sus actos administrativos. Casi el 50% se resuelve ya en mediación, se resuelve en estancia administrativa y no llegamos al tema litigioso. De la experiencia que comentaban y que he tenido en la administración tributaria, tuve que vivir la realidad de que existía demasiada litigiosidad, evidentemente dependiendo de la provincia en el país, pero hay provincias donde la litigiosidad es muy alta y otras provincias donde la litigiosidad es muy baja. Entonces, había mucha necesidad de poder regular el tema de la recaudación efectiva cuando nosotros sabemos como administración que vamos a un juicio a perderlo. Posiblemente en 5, 6, 7 años esa recaudación va a ser cero y hemos gastado recursos y defensa y abogados en poder llevar a cabo un proceso que al final no nos va a repercutir en ninguna ganancia, por lo menos como administración. Incluso va a reportar como una pérdida, haber tenido que efectuar incluso el proceso de control y los reclamos administrativos en sede administrativa. Entonces, un mecanismo que considerábamos eficiente para poder direccionar a los contribuyentes, que no es la única opción en el tribunal. Existen formas en las que yo tal vez podría acercarme a la administración, coordinar temas, conciliar posturas y poder llegar a un buen acuerdo, también podría ser una mediación o una transacción. Y así que los contribuyentes puedan pagar más rápido sus deudas, pagar menos intereses al respecto, y la administración hacer un cobre efectivo de las deudas que efectivamente podría ganar, o si es que va a perder, llegar a un acuerdo a pronto, o sea, temprano, sin tener que poder gastar más recursos. Entonces, esta motivación generó que exista la transacción como tal, que se instaure dentro del país, y que nosotros a través, en este caso el Ejecutivo, y luego el Servicio de Rentas Internas, a través de los cuerpos legales pertinentes, se cree en la facultad de transigir, se cree la transacción como modo de extensión de las obligaciones tributarias, se cree el mecanismo mediante el cual se va a implementar esta transacción, que es el mecanismo de la mediación, y los procesos cómo van a ser regulados, y cuáles son las limitantes y condiciones para poder acceder a este mecanismo. Se emitió el reglamento, pusimos en el reglamento muchas más condiciones y especificaciones de cómo debería procederse en estos casos, y finalmente se emite el instructivo para la aplicación de la transacción en materia tributaria. Si bien esta explicación va más direccionada a la transacción en la mediación tributaria desde la perspectiva de la administración, así que es importante que sepan que la administración como tal tuvo que conocer el procedimiento, que fue creada la norma, saber cómo lo tenía que interpretar, cómo lo tenía que implementar, para posteriormente efectuar las acciones que correspondan y poder llevar a cabo este mecanismo. La administración como tal se tuvo que dotar no solamente de las facultades legales, sino también de los recursos necesarios para poder acoger estos procesos, y aquí habían diferentes actores, teníamos a los centros de mediación, tenemos a los contribuyentes o sujetos pasivos, tenemos a la administración tributaria, y teníamos esta divergencia de criterios y de nociones sobre la obligación tributaria que impedía que sea tan fácil para la administración tributaria de un día al otro cambiarse el chip y decir, bueno, en este momento ya dejo de pensar que la obligación es indisponible, dejo de pensar como autoridad, dejo de hablar desde el poder de imperio que me da la ley y que me da las facultades, y voy a sentarme a conversar con un contribuyente y ver cuáles son los elementos o aspectos transigibles que podríamos revisar. Entonces, como ustedes pueden ver, en el tema de aspectos transigibles, que es el tema más frecuente en los casos de mediación y que son los necesarios, porque evidentemente no existe un caso de mediación o no puede ser ni siquiera admitido o llevado a discusión un caso de mediación que no esclarece cuáles son los aspectos transigibles. O sea, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo pretendo respecto a esta obligación tributaria que someto a mediación. ¿Y qué aspectos son los transigibles? Lo que vemos aquí en el gráfico, que son los que están en el instructivo, y que se ha elaborado para fines didácticos. Entonces, la evolución de la obligación tributaria es mandatoria y es determinante para nosotros poder establecer cuándo es el momento oportuno para transigir y qué puedo transigir. Entonces, tenemos hechos de evaluación incierte, conceptos jurídicos indeterminados, que solo se pueden transigir cuando la obligación no se encuentre firme, es decir, está en conformación o está en discusión. Tenemos las obligaciones que están dentro de la etapa de determinación, dentro del reclamo, dentro de un juicio de conocimiento, estamos hablando de un juicio de impugnación, no un juicio de excepciones. Entonces, tenemos estos casos en los que evidentemente podemos analizar el fondo de las glosas. Podemos incluso llegar a concesiones en las que la administración tenga que recalcular o reliquidar ciertos valores de los impuestos para poder recaudar de forma eficiente. En ese momento, posiblemente perdiendo un poco. Pero llegando a un acuerdo con el contribuyente de cuál es el tratamiento tributario adecuado a estas transacciones. ¿Qué es el tratamiento tributario adecuado? Cuando hablamos de esto, hablamos de que existen muchas divergencias respecto de la aplicación de la norma contable, de la norma financiera y de la norma tributaria. Cuando tenemos esta divergencia, tenemos esta incertidumbre de cómo colisionan todas estas normas y se vuelve, se tiene que aplicar por parte de los contribuyentes, y llega un hecho de oración incierta bastante importante porque la administración posiblemente valore los hechos desde la perspectiva propia de la administración y desde la perspectiva tal vez o la óptica un poco recaudatoria, sabiendo que posiblemente aplicando tal norma contable o tal norma financiera distinta a la que está aplicada en el acto administrativo, se podrían llegar a conclusiones más favorables para la administración y posiblemente una glosa en contra del contribuyente. Hablamos, por ejemplo, de promedios ponderados, hablamos de precios de transferencia, hablamos de naturaleza de activos fijos, hablamos de vida útil, de depreciaciones, hablamos de todo ese tipo de cosas que a veces existen activos, existen comparables, existen diferentes tipos de cálculo, de métodos de precios de transferencia que se pueden aplicar dentro de un acta de determinación, que son bastante subjetivos, que es bastante subjetivo el criterio que usa el auditor para establecer por qué descarta los elementos o los cálculos o la implementación que hizo el contribuyente dentro de sus informes de procesos de transferencia o de su contabilidad o sus declaraciones. Entonces ese tema es de valoración incierta, ¿qué no es valoración incierta? Valoración incierta no es una glosa direccionada a la prueba, a la falta de documentación, a la falta de medios de pago, una glosa que por lo generalmente vamos a pegar a un juicio donde presenta un informe pericial y el perito simplemente expone que ha revisado toda la información y que está completa, no tenemos valoración incierta en hechos que no fueron valorados porque sí fueron valorados y faltaba la prueba para poderlos corroborar. Un hecho de valoración incierta, como dice el instructivo, es un hecho que tiene un medio de prueba indirecto o mediato, es decir, no es un elemento específico el que me va a desvanecer la glosa, es simplemente una interpretación, una valoración, como bien lo conocemos, seguramente acá otros expositores con experiencia en el ámbito judicial van a poderlo explicar mucho mejor, pero para el funcionario público, para el funcionario de la administración tributaria es complejo, es complejo poder entender cómo vamos a llegar a interpretaciones que podrían verse como contrarias a los intereses de la administración pública porque posiblemente esas interpretaciones van a generar un menor valor a pagar y es prácticamente revelar o revisar un posible error que está contenido en el acto administrativo. Tenemos una línea muy delgada entre hacer un control de legalidad del acto que no es lo que vamos a hacer en transacción, que no es cómo funciona y efectivamente revisar pruebas, revisar hechos mal valorados que con las mismas pruebas que están en el expediente administrativo podemos haber llegado a unas conclusiones distintas y que posiblemente esas nuevas conclusiones sí las vaya a aceptar el contribuyente y las vaya a pagar cuando se traduzcan en un impuesto. Esto en el tema de valoración incierta que es la parte como un poco más compleja y tenemos también los conceptos jurídicos indeterminados que son parte de la norma tributaria, son parte del día a día, de los contribuyentes, de los contadores, de los asesores, de quienes están cerca del ámbito tributario y todo el tiempo, desde el momento en que vuelvo a establecer ahí, ha habido muchas reuniones con externos, o sea, con contribuyentes y con internos para poder definir el alcance de las normas tributarias, para poder definir la interpretación de las normas tributarias y poder saber cuál es la finalidad y a qué está direccionado. ¿Cómo esta norma tributaria va respaldada dentro del ámbito contable? La ley, por ejemplo, del régimen tributario interno y el reglamento, recientemente reformado. Por ejemplo, tenemos las últimas reformas del reglamento donde prácticamente se facilitó el tema del tratamiento, por ejemplo, de la baja de cartera con impuestos diferidos. Lo mismo tenemos ciertos cambios contables en el tema de la jubilación patronal. Entonces, todos estos temas a veces generan un poco de incertidumbre respecto de esto dice la norma, ¿cómo lo debo aplicar? Yo lo entiendo de esta forma. Ustedes lo entienden distinto. Incluso existen casos de discusión sobre los hechos generadores, sobre cuándo se configura realmente el hecho generador, según lo que la norma mismo establece. Entonces, en esos casos donde nosotros no tenemos clara la amplitud, el alcance, la interpretación, la aplicación de esta norma, estaremos cerca de un concepto público indeterminado. No necesariamente siempre es el artículo 17, porque normalmente ese es el que siempre se da como ejemplo. Es el artículo 17, la ley cese sobre la forma y tenemos muchas ambigüedades alrededor. Es parte de los conceptos únicos indeterminados del Código Tributario, pero la ley de régimen, su reglamento, tiene muchísimas más disposiciones que podrían generar ambigüedades y complicaciones en su aplicación. Y que no necesariamente vamos a tener que recurrir a pruebas y no necesariamente aplicación de norma para poder solucionar estos conflictos. Siendo así, nosotros desde el Servicio de Rentas Internas lo que hemos tratado de hacer es esclarecer a través no solamente del instructivo, que fue un cuerpo normativo de carácter general para todos los contribuyentes y que puedan conocer cómo eran las reglas del juego dentro de la transacción cuando estaban interactuando con la administración tributaria, sino que a través de criterios internos, lineamientos internos, la administración está tratando de poder fortalecer y dar seguridad a sus funcionarios al momento en que tengan que interceder o comparecer en una audiencia de mediación y tengan un enfrente un post-acto político indeterminado o un hecho de evaluación incierta en los que deben hacer un análisis más profundo e incluso una autocrítica para poder saber ver si efectivamente de forma objetiva se cumplen los preceptos necesarios para dar paso a la transacción en un aspecto transigible viable y al mismo tiempo realizar el análisis que posiblemente nos lleve a hacer concesiones mutuas para poder llegar a un acuerdo y generar un pago, ¿no? los demás los demás aspectos transigibles son bastante sencillos los conocen la mayoría de las personas remisión de intereses o reducción de intereses facilidades de pago medias cautelares y lo importante es que estos últimos tres aspectos transigibles se encuentran disponibles para transacción en cualquier momento sea que la obligación se encuentre en conformación o que se encuentre en firme, ¿no? Entonces prácticamente eso sobre el tema de los aspectos transigibles acá también lo que les quería comentar es los tipos de transacción tenemos la transacción extraprocesal y la interprocesal y seguimos también con diferentes con diferentes consultas diferentes criterios respecto de cómo van evolucionando los temas, ¿no? O sea, incluso la función judicial o la judicatura tiene un rol bastante importante en estos casos cuando tenemos que hablar de la transacción interprocesal porque tenemos la derivación del caso al centro de mediación y tenemos casos que se van cerrando por transacción que estaban dentro de juicio y que los jueces los están archivando ya como transacción extraprocesal porque es una definición que se tomó fuera de proceso entonces tenemos diferentes reglas que aplican si es extraprocesal o es intraprocesal la administración tributaria está revisando y aprendiendo los temas sobre la marcha y nos vamos acoplando a lo que puede ser más beneficioso no solamente para la administración sino para los contribuyentes y para el proceso entonces vamos evolucionando un poco también de la experiencia que nos va dando la judicatura de cómo están manejando los casos de transacción intraprocesal que comienza como tal porque es propuesta dentro del proceso pero termina resolviéndose no en conciliación ante el juez sino en un centro de mediación y parece que muta esta solicitud y termina mutando como una transacción extraprocesal estamos estudiando los casos al respecto para saber cómo vamos a proceder y las alternativas que tienen los contribuyentes dentro de estos temas entonces como ustedes pueden ver en la lámina la transacción extraprocesal es la que se realiza fuera del proceso judicial sea administrativa reclamos de determinaciones recursos de revisión deuda firme y la intraprocesal la que se realiza dentro del proceso judicial de los porcentajes que ustedes pueden ver en las láminas corresponden a la cantidad de casos que tenemos por cada uno de estos tipos de transacción tenemos la mayor parte de casos de la transacción extraprocesal evidentemente este porcentaje se ve muy influenciado por la transitoria séptima la disposición transitoria séptima que nos traía la remisión hasta mayo del 2022 se impulsó que muchos deudas firmes no perdón no eran deudas firmes los muchos casos que estaban en sede administrativa puedan entrar a transacción para poder separar en remisión el 100% el 75% o el 50% de remisión y tenemos intraprocesal mucho menos 12% apenas de los casos que tenemos identificados porque tenemos otras reglas si bien la transitoria te permitía presentar la mediación al momento que estabas en el juicio independientemente de la etapa simplemente tienes que ser actor judicial ya después de que se feneció el tiempo para proponer la remisión perdón la transacción por transitoria séptima existen reglas específicas dentro del cogep que establecen que se debe realizar esta transacción esta solicitud dentro de la audiencia preliminar única aún así estamos revisando y estudiando la norma y estudiando el cogep como tal para verificar los otros tipos de los otros momentos las otras etapas que establece el cogep o cuando es oportuno pedir conciliación dentro de los procesos judiciales en la primera instancia estamos revisando también su posible aplicación dentro del respecto de la transacción tributaria perdón cinco minutos ¿me quedan? cinco minutos cinco minutos tranquilo entonces así como como estábamos viendo este tema desde el ámbito de la administración tributaria es importante entonces que se conozca que se sigue impulsando se sigue trabajando en la herramienta como tal y es así como algunos de ustedes ya conocen se ha cambiado la estructura de la dirección nacional jurídica dentro de la dirección nacional del servicio de rentas internas para implementar ya un departamento de transacción que tenga los funcionarios y los recursos necesarios para poder llevar a cabo estos procesos y poder llevar a cabo de forma mucho más eficiente cada uno de los casos que son planteados ante la administración tributaria tenemos consultas planteadas de la Procuraduría General del Estado que han tenido resolución favorable por parte de este ente y hemos tenido ya bastante claras las figuras de cuándo se procede la remisión en este procesal y cuándo tenemos un caso de transacción y cuándo es un caso de mera aplicación de ley hemos publicado el instructivo del que ya les comenté hemos actualizado permanentemente nuestros criterios de lineamientos internos para mantenernos al tiempo de cada uno de las actualizaciones o de cada uno de los criterios que vamos analizando y vamos revisando por cada caso que hemos ido evaluando y hacemos capacitaciones internas y externas permanentes con todos los actores del sector finalmente como trato de siempre demostrar los avances siempre trato de demostrar cómo vamos en la recabación en esta lámina muestro los últimos datos de recabación respecto de la transacción es importante que la vean para mí porque esto significa que el mecanismo está funcionando está avanzando tenemos tenemos acuerdos la semana pasada tenemos 32 acuerdos firmados esta semana tenemos 40 hemos subido la recaudación y tenemos un potencial por recaudar de 41 millones identificados de los 700 casos evidentemente los 87 millones no son completamente lo identificado sino lo que ya ha sido discutido y sabemos que se puede recaudar y es un es un mecanismo bastante bastante importante actualmente para la administración y para todos los actores en este sentido dado que los centros de mediación también tienen su importante rol y evidentemente una importante participación en que podemos llegar a buenos acuerdos y podamos llegar a culminar pronto con estos casos en beneficio no solamente de la administración de los contribuyentes sino también del estado en general yo les agradezco mucho por por su atención y esta esta es mi presentación por el día de hoy muchísimas gracias por la invitación muchas gracias a María Leoneor tenemos dos preguntas del público la primera es en los casos de mediación tributaria se emite un informe de costo y beneficio previo al procedimiento la pregunta es ¿cuáles son los parámetros que se toman en cuenta en este informe para viabilizar o no la mediación? ok los parámetros son los que establece el código tributario el código tributario lo que establece es que para poder hacer un costo beneficio tiene que verificarse la relación de la obligación y su posible recaudación y sus probabilidades de éxito en un juicio entonces siempre se mide versus el posible juicio que se pueda presentar el tiempo que se va a demorar las probabilidades de éxito de ese juicio y la expectativa de recaudación perfecto la siguiente pregunta es en los casos de valoración incierta ¿se analizan los principios de valoración probatoria o directamente las pruebas documentales peritajes etcétera etcétera no es mío claro a ver nosotros no valoramos la prueba porque dentro de la etapa de transacción como les comentaba no es una instancia más administrativa es un método alternativo y por tanto no tenemos que valorar la prueba como tal lo que hacemos es utilizar los insumos que tienen los contribuyentes como referentes o se puede decir como insumos para que el funcionario tenga soporte de su criterio en el momento de verificar los elementos no se evidentemente no estamos hablando de que los funcionarios son jueces ni son abogados ni siquiera la mayoría son economistas ingenieros directores nacionales de diferentes direcciones del SRI por tanto no vamos a aplicar los métodos de valoración de la prueba que se maneja normalmente dentro de los procesos judiciales se maneja más un tema de valoración técnica desde el ámbito puramente técnico tributario contable excelente bueno no tenemos más preguntas del público muchas gracias María el honor gracias a todos por seguir con nosotros a continuación tenemos al abogado David Mosquera Almeida pero solo por razones de logística déjenme probar esto cuando falte cinco minutos David y todos nuestros ponentes voy a poner esto que es levantar la mano no sé si suena o no suena pero voy a levantar la mano sí y si es que falta un minuto le pongo el de fiesta ya para decir que ya terminaron o ya van a terminar ok y si no sirve ahí sí bueno intervengo excelente bueno déjenme cómo bajo la mano ahí está perfecto para continuar y no interrumpir nada no sé cómo quitar la fiesta ah no sí ya se quito ok bueno déjenme hacer la presentación del abogado David Mosquera Almeida es abogado de profesión especializado en mediación con más de 10 años de experiencia en el sector cooperativo del país y de latinoamérica es asesor legal externo de varias cooperativas del país y de organismos de integración nacionales e internacionales es fundador y actual secretario del centro de mediación y corred y capacitador en temas cooperativos y de resolución de conflictos ha participado como expositor en varias conferencias nacionales e internacionales ha contribuido con su experiencia para el desarrollo de cooperativas de ahorro y crédito del país y para varias organizaciones cooperativas del país y latinoamérica aportando siempre al desarrollo del cooperativismo ha buscado combinar los métodos alternativos de solución de conflictos con economía popular y solidaria y también es un programa de nuestro en pro de fomentar que existan acuerdos justo a través de la cultura de paz y diálogo con ustedes el david david por favor adelante con su presentación muchísimas gracias mi estimado ocho un lí muchísimas gracias igual a todos los que están presentes a mi amiga y colega tatiana que nos ha hecho llegar esta invitación igualmente a maría de honor que muy muy buena y muy clara su exposición simplemente bueno yo voy a resumir un poco todo todo lo que puede enmarcar la mediación déjenme les comparto simplemente la 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 exposición no sé si es que ahí la ven confírmeme por favor sí tal vez es solo creo que falta poner en modo de exposición excelente perfecto bueno como les mencionaba yo les voy a hablar un poquito de la mediación como método alternativo de solución de conflictos siempre me gusta empezar con una 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 frase que conlleve a lo que voy a exponer en este caso elegí una de William Rurie que dice la mediación no es la eliminación de las diferencias sino el manejo constructivo de las mismas ¿por qué inicio con esta frase? porque acá a lo que nos lleva esta exposición que es el tema de la mediación y enfocado al ámbito tributario pues tenemos que aprender a construir acuerdos ¿no es cierto? tenemos nuevito esto todos estamos aprendiendo todos vamos encaminados a este tema de conocer cómo cómo mediar en lo tributario ya lo decía María Leonor es nuevo se están diseñando recién varios esquemas varios formatos incluso para la mediación pero es una gran oportunidad para el país y para obviamente para quienes tributamos en este país mucho un día decía algo que me pareció gracioso y tan cierto al mismo tiempo que era que nadie se salva ni de la muerte ni de los impuestos y esto y todos estamos totalmente de acuerdos ahora esos impuestos también tenemos que ver nosotros la oportunidad que se nos está presentando al tema de buscar la transacción en edu ¿no es cierto? ya vamos a hablar un poquito más del criterio que yo tengo de la mediación como tal de la eficacia de esta mediación entonces bueno mi exposición va en tres aristas que es la mediación en la actualidad los avances de la mediación en Ecuador sin meterme en el tema siguiente de la de la colega que va a topar la mediación en Ecuador como tal los procesos y por qué elegir la mediación en el ámbito legal y en este caso en el ámbito tributario entonces tenemos que basarnos siempre en en qué a qué ataca la mediación a qué atacan los más que estos famosos métodos alternativos de solución de conflictos de controversias ¿no es cierto? atacan al conflicto entonces tenemos que entender que el conflicto es algo inherente inherente de las personas algo que todos los días se nos presenta a los humanos nosotros tenemos conflicto en absolutamente todos nuestras actividades todos nuestros accionarios en nuestro trabajo en nuestra familia en la conducción de un auto en todo ¿no es cierto? entonces tenemos que entender qué es el conflicto entonces uno de los papeles fundamentales de quienes hacemos este rol de mediadores de quienes impartimos o tratamos de de canalizar esta mediación tratamos de inculcar la mediación es por ejemplo es lo más importante identificar el conflicto entenderlo y enfrentarlo ¿no es cierto? yo creo que lo más importante en la mediación es el enfrentar el conflicto en mi experiencia profesional ya llevo varios años como mediador y pues he visto mediaciones de todo un poco lo más importante y cuando uno puede llegar a solucionar un conflicto es cuando la persona lo enfrenta entonces lamentablemente no todos lo enfrentamos el conflicto entonces ¿qué hacemos los mediadores? ¿qué hacemos los centros de mediación? trabajamos para el desarrollo de esta resolución de conflictos a través del diálogo entonces claro nosotros lo primero que hacemos es hacer un rol de entender a las personas de entender por qué el conflicto y luego manejar el conflicto obviamente ahora basándonos en este tema tributario también tenemos que entender el conflicto de parte y parte como usuarios del sistema tributario del país y también como parte del Estado entonces la mediación nos va a ayudar como Estado por ejemplo nos va a ayudar mucho a llegar acuerdos que permitan cobrar por ejemplo un tributo basándonos en la realidad del país tenemos que plantearnos y pensar más allá ¿no es cierto? que antes que hacía el sistema tributario simplemente decir ¿saben qué? paguen o paguen no es que había este tema de tratemos de solucionar conversemos nosotros y yo siempre les digo a mis estudiantes a mis clientes a mis mediados siempre les topo este tema nosotros salimos de una pandemia donde uno no a veces no alcanza a entender la realidad de la situación de las cosas de la realidad de la situación de las personas me gusta hablar mucho de mi tema profesional de las experiencias que he vivido aunque a veces les resultan incluso tristes por ejemplo decir que he tenido mediaciones donde las personas quebraron totalmente donde las personas lo perdieron todo perdieron incluso a familiares incluso personas que perdieron la vida y simplemente no vamos más allá del tema tal vez de nuestro trabajo de ejercer nuestras funciones en el caso del SRI por ejemplo de las funciones de un servidor público en el caso que yo manejo en el caso de las cooperativas por ejemplo en una cooperativa decir saben que yo necesito recuperar un valor pero vamos más allá y tratamos de conversar con la persona y lo entendemos y vemos cuál es esa realidad posiblemente esa persona hasta murió y nosotros no estamos ni enterados muchas veces o posiblemente esa persona lo perdió todo entonces yo considero que la mediación va incluso más del lado humano entonces veamos esta gran oportunidad ahora enfrentarse a los conflictos es ser responsable ¿no es cierto? entonces si el Estado me está dando esta gran oportunidad de por ejemplo en el tema tributario de poder llegar a un acuerdo que me beneficie a mí que beneficie al Estado y si beneficia al Estado beneficio a todos entonces es algo responsable entonces ¿qué tenemos que además de conocer cómo cómo llevar el conflicto tenemos que hacer entender a las personas esta gran oportunidad que se está dando en el país de de poder transar ya también en temas tributarios ahora ¿cómo hacemos entender a las personas de esto? podemos determinar muchas cosas por ejemplo que la mediación es un procedimiento flexible ¿no es cierto? que incluso podemos evitar un litigio con esto ¿cuánto evitamos si no vamos a un litigio? ¿cuánto tiempo cuánto dinero cuánto desgaste físico emocional económico podemos evitar? algo decía María Eleonor bueno miento algo decía en el día de ayer no me acuerdo qué expositor y decía que estos métodos pueden ahorrar al Estado y a las personas lo que se hace en meses y años puede ahorrarse puede solventarse puede llegarse a a resolverse en horas yo cuando imparto clases y obviamente hablo sobre la mediación y mis experiencias digo temas que un proceso judicial o un proceso administrativo pueden tomar años con cada instancia con cada recurso que nosotros tenemos en mediación a mí me ha tomado minutos sorprendentemente me ha tomado minutos resolverlo entonces claro cuando nosotros ya entendemos esta importancia del conflicto lo enfrentamos y además buscamos y construimos acuerdos pues ahorramos tanto y esto va a ser un ahorro no sólo para las personas que estamos del otro lado que estamos tratando de arreglar con el Estado sino para el Estado para el Estado el costo que genera entrar en un aspecto administrativo y peor un tema judicial es alto entonces vamos a ahorrar mucho también podemos decir que la mediación puede servir como un procedimiento complementario eficaz cuando ya existe un proceso judicial o un proceso administrativo como es voluntad de las partes a pesar de que existe un proceso judicial un proceso administrativo si es que yo tengo el ánimo de arreglar y la otra parte también se vuelve un proceso complementario eficaz ¿por qué? porque me conlleva mucho menos tiempo me conlleva mucho menos recursos me conlleva mucho menos desgaste como yo lo había dicho entonces es una gran oportunidad para quienes utilizamos o para quienes predicamos el tema de los más y la mediación en este país ahora tenemos que hablar que la humanidad como tal va evolucionando entonces los más van tomando mucha fuerza en el mundo en el país hay que decirlo y nosotros tenemos una ley de arbitraje y mediación que la última reforma fue hace 25 años entonces pero recién lo estamos como tomando fuerza a darles a estos procesos el tema de la mediación tenemos una constitución desde el 2008 en la cual ya habla mucho de la mediación habla mucho de los métodos alternativos de solución de conflictos sin embargo han tenido que pasar cuantos años para que nosotros por ejemplo ya tengamos la oportunidad de tener una mediación en el aspecto tributario en mi experiencia profesional yo manejo mucho el tema de la economía popular y solidaria también recientemente se crearon comisiones de resolución en conflictos después de tanto tiempo de expedir incluso la ley de economía popular y solidaria que fue en el año 2012 han tenido que pasar 10 años y tenemos que aún seguir trabajando seguir evolucionando hay países que son ejemplos de mediación como Argentina como Chile que tienen varias décadas de utilización de métodos alternativos de conflictos donde incluso la mediación llega desde la escuela aprendemos a solucionar conflictos desde pequeños entonces ya no es que tenemos la mentalidad de ir a la disputa a la pelea a tratar de ganar solo yo entonces como alguna vez nos dijo me dijo una profesora en el tema de la mediación dijo acá vamos a deseducarnos en mi ámbito por ejemplo yo como abogado a mí como abogado me enseñaron a disputar a pelear a litigar y a ganar pero no acá yo aprendí en cambio a conciliar a buscar un acuerdo a buscar que todos ganemos entonces uno de los deberes fundamentales al menos del país es enseñar a la ciudadanía a resolver los conflictos a través del diálogo dejando como digo métodos precarios precarios ¿por qué? porque es un ¿cuánto uno se demora en un proceso administrativo? ahora con el código orgánico administrativo digamos que bueno están regulados los tiempos antes del código orgánico administrativo ¿cómo era llegar a un proceso administrativo? igualmente en el tema judicial ¿cuánto se demora un proceso judicial? puede que existe que en el COGEP se haya tal vez por ejemplo actualizado muchas cosas pero no se actualizó un tema por ejemplo de citaciones de citaciones donde puede uno tener un proceso seis meses un año y más y no lograr un éxito en eso entonces si nosotros si el Estado trabaja más en crear estas políticas de resolver los conflictos a través del diálogo va a mejorar todo incluso la descongestión estatal de los plámitos de los juicios y demás entonces es algo que se debe tomar mucho en cuenta además algo muy importante desde que yo estudié mediación y un poco antes que ya lo utilizaba pues siempre me gustó este concepto del ganar-ganar entonces si es que como ya lo había dicho si es que el Estado a mí me da la oportunidad de tratar de llegar a un acuerdo de tratar de llegar a una mediación pues algo importante es que no solo va a ganar el Estado también voy a ganar yo del otro lado también va a ganar toda la ciudadanía porque acordémonos que mientras más impuestos recaude el Estado todos ganamos esos impuestos servirán siempre para para el beneficio común entonces así parece utópico siempre hay que buscar este ganar-ganar yo creo que nuestra evolución y nuestra evolución de las leyes van de la mano de eso ahora los avances del Ecuador podemos ver eso justamente lo que estaba conversando que se ve reflejado en la promulgación de leyes se ve reflejado por ejemplo en la apertura de nuevos centros de mediación la descongestión del sistema judicial y del ámbito administrativo hoy por hoy por ejemplo los centros de mediación recibimos todo el tiempo derivaciones judiciales y pues hay un alto porcentaje de efectividad ahora en la reforma de las leyes ya se incluye todo el tema de lo que es la transacción la mediación en el tema penal tenemos la conciliación el cogep igual y también pues como yo digo casi todo es transaccionable podemos aprovechar esa oportunidad de una gran manera incluso yo he traído aquí un cuadrito para demostrar para comentarles algo que justo conversaba con el director de los centros de mediación del consejo de la judicatura y él nos decía que a la fecha bueno a febrero y tomando en cuenta que el 87% ha sido reportado llevamos 132.520 mediaciones efectivas entonces si nos ponemos a ver cifras entre las mediaciones y entre los procesos judiciales y entre el tiempo que se que se demora un proceso judicial o administrativo a una mediación es totalmente productivo totalmente eficiente totalmente eficaz incluso conversábamos y cuánto le cuesta al estado digamos un proceso judicial alrededor de 700 dólares mientras que un proceso de mediación bordea los 100 150 200 dólares todo ese valor pues es un plus para el estado es ganancia para todos descongestionamos del sistema judicial descongestionamos el sistema administrativo y aprendemos a solucionar los conflictos a través del diálogo que es lo más importante aquí también podemos ver un histórico de la creación de centros de mediación en el año 2019 tenemos 79 centros de mediación el año anterior tenemos 127 yo creo que estamos llegando a los 200 centros de mediación tenemos bueno hasta el anterior año 1300 mediadores yo creo que ahora estamos por los 2000 y más lo que quiere decir que las personas estamos buscando ya nuevos mecanismos que nos permitan optimizar optimizar la resolución de conflictos yo creo que incluso esto va de la mano de que nuestra justicia los temas administrativos se han visto ya ya la gente no tiene confianza en los mismos entonces que que preferimos hacer preferimos enfrentar los problemas y pues llegar nosotros mismos a solucionar esos conflictos entonces que hay que que hay que aplaudir y hay que admirar y también seguir trabajando respecto a la mediación en el Ecuador hablaba justamente con como les decía con los profesores del consejo de la judicatura decía que nuestra mediación está por encima de países donde va ya más de 100 años como España que tenemos mejores condiciones para solventar y arreglar los problemas a través de la mediación a través del arbitraje entonces tenemos una gran importancia yo digo tal vez debió darse un poquito más antes la importancia de esto pero ahora que estamos encaminados en crear políticas de diálogo de paz pues se debe seguir trabajando en eso es a mi a mi criterio es una gran oportunidad y pues tenemos que aprovechar este tema de que podamos ya transitar en el tema de la ley en temas tributarios ¿no es cierto? entonces ¿qué más es destacable de mencionar en la constitución en la mediación del Ecuador? que se ha constituido ya como una vía óptima para arreglar los conflictos ¿no es cierto? entonces como les decía anteriormente podemos arreglar tantos conflictos y podemos ahorrar tanto lamentablemente muchas y muchas veces yo culpo a mis colegas profesionales del derecho que tratamos de menospreciar incluso el tema de la resolución de conflictos a veces nosotros como abogados y me incluyo demoramos hasta más los procesos y obviamente como les digo a nosotros nos educaron como como litigadores como abogados que van a ganar una disputa sin embargo nunca no nos hemos dado cuenta que podemos ganar una disputa que en beneficio de todas las partes no solamente de la parte que yo defiendo y pues incluso como abogado puedo salir avante en en mi defensa en mi patrocinio pues en menos tiempo y puedo ir haciendo hasta un poco más sincero hasta ganar más rápido un honorario sin embargo hasta eso nos toca ir cambiando nuestra mentalidad la mentalidad yo digo debe de cambiar desde nuestros niños en nuestra educación en los colegios en las escuelas debe haber comisiones de resoluciones de conflicto en nuestra educación al menos ya los abogados en las nuevas madres curriculares pues se topa mucho este tema de la de los métodos alternativos de resolución en conflictos de la medición del arbitraje entonces estamos ya llegando a una era a una etapa donde vamos a tener profesionales donde lo más importante va a ser el saber negociar el saber dialogar el saber transar de tal forma que logremos eficientemente resolver conflictos a todo esto y me gusta repetirlo y ahondar un poquito en el tema ¿por qué elegir la mediación en el ámbito legal? ¿por qué ahora elegir la mediación en el ámbito tributario incluso? lo primero lo primero que hay que tomar en cuenta es el ahorro de tiempo como les había manifestado el ahorro de tiempo es fundamental en cualquier causa lo que antes nos llevaba meses años podemos solucionarlos en días siendo prácticos ¿no es cierto? se me va bueno se fue el nombre pero hay un expresidente estadounidense Benjamin Franklin él decía el tiempo es dinero entonces el tiempo es dinero yo digo ¿cuánto tiempo puede pasar una persona en un juzgado o en una entidad del estado como yo como abogado cuando me ha tocado pues manda escrito recibe providencia corre por otro lado audiencia por aquí audiencia por acá ¿cuánto cuesta en tiempo eso? entonces en una mediación posiblemente se pueda lograr en una audiencia en dos preaudiencias pero el tiempo que hemos ahorrado es tiempo que lo podemos dedicar a otras actividades tiempo que tal vez nos quita el trabajo tiempo que es totalmente productivo ahora el tiempo el ahorro del dinero nosotros hay que ser conscientes como les decía al estado ¿cuánto le cuesta un proceso judicial o un proceso administrativo? mientras ¿cuánto le cuesta al mismo estado un tema en mediación? ahora nosotros como usuarios de los centros de mediación las tarifas de los centros de mediación son totalmente accesibles a las personas incluso saliéndome un poco del tema tributario en ciertos aspectos como aspectos familiares como aspectos laborales del lado del trabajador hay centros de medición que lo manejan de manera gratuita entonces me estoy evitando el tema de pagar abogados peritajes todo lo que conlleva un tema judicial todo hay que decir hasta las copias certificadas que tiene que presentar que puedo tranquilamente ahorrarme como un centro de mediación entonces estamos viendo que nos ahorra tiempo nos ahorra dinero el desgaste emocional yo siempre digo esto a mis estudiantes el desgaste emocional que uno sufre al ir a una sala de audiencias es terrible nosotros como abogados nos cuesta muchas veces ir a una sala de audiencias y es un desgaste uno sale cansado sale con toda la mala energía del mundo y pues no me quiero imaginar siendo una persona una persona normal o sea que no es que está acostumbrada a ir a una audiencia todos los días entonces uno puede darse cuenta al ir a un a una sala o de audiencias a un juzgado como sale la gente a veces destrozada a veces sale la gente totalmente totalmente agotada y pues a veces y en muchos de los casos no es que solamente tiene que ir una vez sino muchas veces entonces ese desgaste emocional ese desgaste psicológico es terrible es un desgaste que a nosotros las personas pues incluso yo he visto gente que he tenido que llegar a tratarse con psicólogos psiquiatras después de enfrentar trauma solamente por el tema de acudir a un proceso judicial entonces todo eso tratamos nosotros como centros de medición nosotros como manejar de tal forma que las personas no sientan este desgaste que las personas incluso las relaciones que están a veces totalmente rotas pues esas relaciones traten de de repararse traten de reconstruirse para llegar a un acuerdo entonces ya vamos viendo cuánto estamos ahorrando en este tema no es cierto ahora la flexibilidad del cumplimiento de obligaciones ahí puedo decir que yo muchas veces como abogado al diablo siempre les digo a las personas cuánto qué prefieres llegar a un acuerdo aquí en el centro de mediación o prefieres ir donde un juez donde el juez qué te va a decir te va a decir en una sentencia que cumplas en un término de 48 horas mientras que en el centro de mediación puedes dar un acuerdo tranquilamente que tú sí puedas cumplir por poner un ejemplo ¿no es cierto? o que simplemente nosotros nos determinen un cumplimiento estricto de una cosa y pues tengamos la oportunidad de decir ¿saben qué? no puedo cumplir de esa forma pero puedo cumplirlo de tal y determinada forma hay que ser en el tema de atributos como les decía en un inicio el Estado no es que va y pregunta ¿sabe por qué no ha pagado los tributos? conversemos y tratemos de cerrar un acuerdo el Estado lo que dice es pague o será sancionado entonces acá también hay la oportunidad posiblemente ya viéndonos al lado humano hay que entender muchas veces por qué hay incumplimientos si es que les voy a decir un caso que me tocó el día de ayer ayer vino una madre a una mediación por una deuda y me decía y nos decía yo no voy a a dejar de darle de alimentar a mis hijos por cumplir con una obligación entonces claro nos vamos ya un poquito al lado humano y entendemos esas necesidades ¿no es cierto? tal vez incluso como Estado podemos y como nosotros como representantes del Estado podemos decir ok perfecto entendemos la realidad sin embargo el Estado necesita también recuperar ese dinero entonces tenemos un acuerdo que nos beneficie a ambas partes ahora también los acuerdos los acuerdos con carácter de cosa juzgada yo como les digo cuánto tiempo nos conlleva llegar a una sentencia muchas veces son meses muchas veces son años y cuando llegamos a una sentencia tenemos todos los recursos que posiblemente dilaten y dilaten en el tiempo la consecución de un objetivo tal vez un cobro de una deuda o que el juez o la entidad administrativa pues me dé la razón pero en mediación todo eso podemos reducirlo y obtener eso en días en poco tiempo ¿no es cierto? y tenemos incluso como Estado un documento ¿sí? ¿alguien por ahí? bueno como Estado tenemos incluso un documento que nos respalda y que puede ser de ejecución inmediata como lo dictamina la ley algo más importante que siempre primas sobre todo perfecto justo me salió un minuto algo más importante y creo que lo más importante todo el beneficio común si nosotros a través de la mediación de la transacción podemos lograr que las personas logren pagar sus impuestos nosotros como Estado recaudar los impuestos y esos impuestos invertirlos en en las en 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 las personas en las obras y demás pues todos estamos ganando con eso y más que nada también hay que tomar en cuenta la congestión judicial y administrativa entonces los funcionarios judiciales funcionarios del del servicio de renta interna de los ministerios y demás pueden también tener una labor efectiva y eficiente ya que no van a estar repletos de procesos que resolver sino que estos también se los pueden resolver por mediación y pueden destinar su trabajo entonces simplemente eso me quedó muy cortito el tiempo para seguir explayándome pero igual estaré presto siempre para para seguir comentando y aportando mis conocimientos en el tema les agradezco muchísimo por esta oportunidad excelente presentación David muchas gracias tenemos preguntas del público varias pero puedo combinar porque algunas son muy similares la primera es en la mediación tributaria las partes son el estado y el contribuyente cómo se resuelven los conflictos aplicando los mecanismos alternativos de solución de conflictos si el estado en derecho público tiene muchas normas y controles en sus responsabilidades correcto bueno tenemos que irnos a la reforma que se hizo a la ley se me fue el nombre bueno tenemos que irnos a lo que determina la ley ¿no es cierto? que nos dice que el estado puede transar siempre y cuando no vaya en contra de los mecanismos y que los funcionarios del estado no serán responsables incluso de de del tema de una mala de una mala de una mala mediación podríamos decir o de una mala aplicación de los métodos alternativos de solución de controversias entonces como decía María Eleonor lo importante sería ver incluso el costo y beneficio de llevar un tema tributario a una mediación las siguientes preguntas las voy a juntar porque tiene que ver con la competencia de las personas que medían o juzgan entonces si los juicios contra el estado tienen demoras y tiempos largos que no se compadecen del pago de impuestos de intereses conveniría también que los jueces contenciosos tributarios concilien dentro de un juicio la pregunta están capacitados lo mismo estamos preguntando a los mediadores que conocen procesos conocen ellos procesos de materia tributaria deben contar con formación y experiencia en la materia tributaria para ser mediador o ser juez en estos casos por supuesto yo creo que los jueces están total y plenamente capacitados en temas de mediación incluso lo que determina la norma es que los jueces tienen que ser conciliadores tenemos en diferentes procesos judiciales y los que están regidos por el COGEP al menos tienes la fase de conciliación entonces los jueces están capacitados para conciliar sin embargo no es una conciliación muy a profundidad vamos al caso práctico ¿qué te dice un juez? vamos con la primera etapa que es la etapa de saneamiento vamos con la segunda etapa de una audiencia que es la etapa de conciliación hay conciliación entre las partes hasta ahí es su trabajo no se extralimitan en cambio ya una mediación como tal o un proceso alternativo de solución de conflictos de un centro de mediación de arbitraje ya se encamina un poquito más y se profundiza a escuchar a las partes a construir juntamente con el mediador que es un tercero imparcial un acuerdo que beneficia a todos entonces es la gran diferencia y es porque incluso en los temas tributarios y en otros temas se deriva a los centros de mediación para que conjuntamente con el mediador las partes busquen construir un acuerdo ahora hay que ser sinceros y hay que hay que tomar siempre en cuenta la realidad de las cosas no todo lo se puede resolver por mediación entonces habrá procesos donde simplemente no hay acuerdo entre las partes y pues al mediador no le toca más que llegar hasta ahí con el proceso y tal vez levantar un acta de imposibilidad y claro las partes tienen las vías administrativas y judiciales expeditas para continuar con la resolución de controversias y una última pregunta si hablamos que la mediación es un método rápido y efectivo en procesos de mediación ¿cuáles serían los documentos únicos e indispensables para iniciar un proceso de mediación y a su vez los mediadores pueden declarar una audiencia en caso de ser llamados a juicio? Correcto es una muy buena pregunta en mediación al menos en el ámbito vámonos al ámbito tributario vamos a tener que tener claro cuál es la controversia ¿no es cierto? entonces vamos a necesitar los documentos tal vez que demuestren por ejemplo un incumplimiento tributario sin embargo hay que tener muy claro que la mediación por voluntad de las partes la prueba fundamental en un proceso de mediación es la aceptación de las partes entonces para hacerlo más digerible si yo voy a una mediación con el Estado y el Estado me dice ok tú estás debiendo mil dólares y yo acepto es más que prueba suficiente con más que incluso un documento para lograr un acuerdo a todo esto si es necesario siempre respaldar al menos de estos temas que son muy delicados con documentación que respalde por ejemplo un acto administrativo una sanción o demás y en un proceso judicial o administrativo la misma ley de arbitraje y mediación determina que los mediadores no pueden declarar dentro del proceso entonces simplemente con el acta de mediación es más que suficiente para para las instancias legales pertinentes como por ejemplo ejecutar esta acta o ejecutar el acuerdo y la firma de las partes con la firma del mediador entonces no no existe este tema de que el mediador tenga que acudir o tenga que declarar en procesos judiciales muchas gracias muy brillante David excelente a continuación está la abogada Jacqueline Chico hola que tal hola que tal que gusto estamos en el bueno gusto también en presentar a la abogada Jacqueline Chico es abogada de los tribunales y juzgados de la república de Ecuador el título otorgado por la universidad otoma regional de los ades uniandes también tiene una maestría una maestría en docencia universitaria especialidad ciencias jurídicas también por la uniandes ha sido docente en la uniandes por más de 10 años y es directora nacional del centro de mediación pacto de paz como vemos atrás en el fondo nos va a dar la exposición sobre el procedimiento de mediación del ecuador las ventajas y desventajas adelante bienvenida Jacqueline buenas noches muy buenas noches muchísimas gracias por esta invitación reciban el cordial saludo de quienes hacemos pacto de paz es para nosotros un gusto estar en este seminario internacional que busca ayudar a las personas que conozcan un poco de más de mediación ojalá todos terminemos enamorados de la mediación como yo lo estoy yo siempre digo que la mediación llegó al país para quedarse llegó aquí para cambiarnos para cambiar la forma como miramos el conflicto entre en vigencia la mediación en el año 97 y desde ahí hemos experimentado los ecuatorianos un crecimiento bastante acelerado bastante importante en estos últimos años de la mediación y que nos permite visualizar que si es posible solucionar los conflictos a través del diálogo que si es posible de que las personas pudiéramos mirar el conflicto de una manera distinta y ya no solamente alejado buscando que otra persona nos ayude ya sea juez sino más bien asumir el rol protagonista de la solución de conflictos y es así que en la tarea que me han encomendado el día de hoy nosotros vamos a trabajar sobre el procedimiento de la mediación en el Ecuador las ventajas y las desventajas bueno en esa tarea de las desventajas creo que me van a poner difícil porque qué difícil que para alguien que está enamorada de la mediación le encuentre una desventaja pero bueno vamos a intentar poder visualizar las desventajas que encontramos dentro de este proceso no sé si ya se está compartiendo la diapositiva si ya está excelente perfecto bien vamos encontrándonos con la base jurídica de la mediación el artículo 190 de la constitución de la república establece a la mediación como un proceso alternativo de solución de conflictos a la mediación y al arbitraje nos vamos a centrar a hablar sobre la mediación y de manera en concordancia con el artículo 43 de la ley de arbitraje y mediación también nos habla de la mediación el artículo 43 de la ley de arbitraje y mediación establece que la mediación es un procedimiento alternativo de solución de conflictos que se desarrolla con la ayuda de un tercero neutral llamado mediador y ese tercero neutral es el que ayuda a que las partes puedan llevar a través de un diálogo asistido alcanzar acuerdos que les permita dar solución a sus conflictos en materia transigible es decir en materia que por su naturaleza se pueda transar y ahí tenemos algunas debilidades todavía no tenemos un catálogo de causas que causas son transigibles y que causas no son transigibles el código civil lo deja de manera clara estableciendo que podemos transigir todas aquellas cosas o todos aquellos temas de que no transgredan derechos ni afecten de terceros sin embargo aún existen todavía divergencias de criterios sobre cuáles materias sí y cuáles materias no podríamos someter a mediación el artículo 47 de la ley de arbitraje y mediación deja estableciendo que el acta de mediación tiene efecto de sentencia ejecutorial en última instancia y a mí me parece que esta es una de las primeras ventajas que encontramos en la mediación porque nosotros podemos acudir a un proceso de mediación y solucionar un conflicto que podría durar meses o podría durar años en la vía judicial en tal vez una hora tal vez dos horas o tal vez no sé tal vez podríamos podríamos encontrarnos en dos o tres encuentros distintos hacer dos o tres audiencias distintas y de pronto nos demoremos unos 15 días pero vamos a demorarnos mucho menos de lo que nos podríamos haber demorado en un proceso judicial entonces hay una de las primeras ventajas que encontramos en esta mediación que al ser el acta de mediación en donde se recogen los acuerdos de las partes tener este efecto jurídico de sentencia ejecutoriada permite que las partes puedan ser protagonistas de la solución de los conflictos entonces por eso yo también quiero analizar con ustedes para poder entender ese tema de las ventajas de la mediación cómo es que dentro de los procesos o dentro de los conflictos podemos ir dándonos cuenta cómo las personas pueden ir entregando el control para la solución a otras y les cede el poder y de esta manera va perdiendo el protagonismo en la solución de los conflictos los procesos judiciales todos los conocemos ya sabemos cómo se desarrolla y en este proceso judicial nosotros le entregamos el 100% del poder al juez para que sea el juez quien nos ayude a resolver el conflicto al juez le entregamos pruebas le aportamos dentro del proceso y buscamos que el juez nos ayude a resolver ese conflicto que probablemente si lo resolvemos nosotros lo hacemos en menor tiempo y con mejores resultados y no digo mejores resultados porque el juez no vaya a hacer bien su trabajo sino porque cuando hablamos de mediación hablamos de la oportunidad de restaurar las relaciones interpersonales que eso no logras en un proceso judicial lo decía el ponente anterior en un proceso judicial hay alguno que sale contento porque salió con la sentencia a su favor y hay alguien que sale disgustado o de pronto desanimado porque no obtuvo la sentencia a su favor no obtuvo la respuesta favorable del juez entonces no vamos a salir contentos de un proceso judicial entonces de pronto ahí encontramos estas desventajas tenemos el arbitraje en donde ya las partes le entregan el poder a un árbitro o tribunal de arbitraje para que este haga su trabajo es un proceso judicial chiquitito y vamos viendo que las partes van perdiendo ese protagonismo van perdiendo esa oportunidad de ser ellos los que resuelvan su conflicto si bien es cierto en este proceso arbitral hay cierta participación de las partes porque escogen el lugar en donde van a someter el centro de arbitraje en donde van a someter su conflicto pueden ayudar a escoger los árbitros pero sin embargo pierden el poder y me voy a quedar en esta parte que nos interesa a nosotros estudiar en esta tarde que es la mediación en la mediación señores y señores resulta ser que quienes son protagonistas de la solución del conflicto son las partes es decir que si yo tengo un problema con David con René con algunos de los compañeros que están el día de hoy acá resulta ser que nosotros podemos sentarnos a conversar y preguntarle bueno ¿qué necesitas tú? ¿qué necesito yo para poder arreglar este conflicto? ¿o qué es lo que te incomoda a ti? ¿y qué es lo que me incomoda a mí para poder solucionar un conflicto? cuando hablamos de materias como alimentos tenencias régimen de visitas cuando hablamos temas de deudas conflictos de tránsito y cuando hablamos de materia de mediación en materia tributaria también parece algo maravilloso porque dejamos de verlo al Estado acuérdese y perdón no sé si todavía está acá la compañera del servicio de rentas internas pero históricamente a veces le vemos como que el SREI es ese ente sancionador ese ente que nos viene a cobrar impuestos ese que de pronto no nos deja trabajar no nos deja crecer económicamente a veces le vemos así y lejos de ello a través de la mediación nos podemos ver como un sujeto pasivo que tiene una obligación pendiente de pago generada por obligaciones tributarias y un sujeto activo que es el Estado que tiene todas las ganas que tiene todas las intenciones de sentarse a conversar conmigo para poder negociar un acuerdo de pago de la deuda tributaria que mantengo entonces vean lo maravilloso de la mediación y por eso digo que este 2022 ha sido un año extraordinario para la mediación para quienes estamos dentro de este proceso quienes amamos la mediación porque no solamente ha permitido que los particulares podamos encontrarnos en procesos de diálogo ha permitido que el Estado también se pueda sentar a dialogar con los sujetos pasivos ha permitido que yo sujeto pasivo ya no le vea al Estado como aquel que siempre me impone una carga tributaria sino lejos de eso le vea al Estado como alguien que me puedo sentar a conversar y puedo dialogar y puede ayudarme a solucionar el conflicto económico que mantengo a través de un acuerdo de pago y cumplir de esa forma con el Estado y también yo ayudar al desarrollo desde esa manera desde esa contribución económica cumpliendo con mis impuestos yo creo firmemente que todos ganamos en mediación y porque creo firmemente que todos ganamos en mediación porque cuando nos sentamos a mirar qué es lo que puedo hacer por la otra persona y qué es lo que puede hacer la otra persona por mí vamos a encontrarnos con cosas maravillosas como un Estado en el que ya no tiene tanta carga procesal vean gana el Estado porque gana abaratando el costo procesal los procesos administrativos porque deja en marcha toda esta maquinaria judicial ya no tenemos que andarle buscando ya no tiene que andar trabajando el secretario el juez de pronto el citador todo ese proceso toda esa carga procesal ya no la tenemos que ocupar y eso significa un ahorro para el Estado y cuando ahorra el Estado ahorramos todos porque los dineros que se emplean en el tema de la justicia son recursos económicos que los podríamos estar direccionando en otros en otros en otras áreas ganamos los particulares porque resulta ser que ahorramos tiempo porque yo podría solucionar un conflicto en una hora en dos horas lejos de lo que yo voy a poder solucionar compañeros en la vía judicial no hay juicios que se solucionen en una hora en mediación en la vía judicial no hay la posibilidad de pronto de que yo termine contento que las dos partes terminen contentos en mediación si es posible en la vía judicial gastamos más dinero porque los costos de los honorarios de los profesionales del derecho que nos van a patrocinar la causa hace que se genere más es más que se genere más el costo procesal es más hay un incremento adicional porque yo tendría que contabilizarle al proceso judicial las horas de trabajo que dejo el tiempo que dejo de elaborar para invertirlo en el proceso judicial de pronto por estar en el proceso judicial tengo que pedir permiso en mi trabajo o tengo que dejar de trabajar si soy un trabajador autónomo para estar el día de la audiencia para estar haciendo la dirigencia para ayudar a buscar los testigos es decir yo tengo un ahorro bastante importante en coste económico y también tengo un ahorro bastante interesante en el coste emocional es decir nosotros vamos a podernos ahorrar compañeros y compañeras un costo sumamente importante en el tema económico y en el tema emocional y cuando yo digo el tema emocional yo digo para mí es el ahorro más significativo que tenemos dentro del proceso de mediación porque nadie puede salir a comprar paz nadie puede salir a comprar de pronto alegría nadie puede salir a comprar tiempo y si no podemos comprar nada de esas cosas ¿por qué las vamos a desperdiciar o por qué vamos a malutilizarlas en un proceso judicial cuando nosotros podríamos tranquilamente solucionarlas a través de mediación la mediación es una herramienta sumamente maravillosa que nos permite encontrarnos que nos permite encontrarnos en procesos sumamente interesantes en un proceso de restauración parece que se me fueron mis diapositivas ¿verdad? para que podamos ahondar con ese tema de la mediación en ese tema de la mediación de las ventajas que logramos encontrar en mediación yo puedo decir que más allá del tema del ahorro económico del tema de las emociones nosotros también hemos podido cambiar la cultura de las personas creo que cada vez vamos encontrando más personas que quieren dialogar que quieren mediar el ponente anterior nos exhibió amablemente una data en la que podíamos ver la cantidad de casos que se resuelven ahora en mediación y podría también agregar al comentario que hizo el compañero la cantidad importante de profesionales del derecho que hoy llevan sus casos a mediación es decir ya va cambiando la cultura del abogado estamos dejando de lado esa cultura del abogado litigante del abogado que decía no yo no voy a mediación porque resulta ser que en mediación yo voy a perder mis honorarios porque de pronto por el juicio de alimentos yo hubiese cobrado 500 dólares por el proceso administrativo contencioso tributario hubiese cobrado 3 mil dólares y en mediación voy a cobrar menos ya no nos encontramos frente a un abogado así sino más bien también estamos visualizando a un abogado que empieza también a ver cómo le hago ahorrar a mi cliente y cómo también yo resuelvo un caso en menor tiempo y eso hace o eso se traslada a que mi hora mi hora costo mi hora mi hora costo mi hora de trabajo se incremente mi valor por hora yo conversaba alguna vez con unos estudiantes y yo les decía a ver si tú cobras 500 dólares por un juicio de alimentos posiblemente vas a invertir 20 horas trabajando si dividimos esos 500 dólares para 20 para 20 horas que trabajamos me parece que estamos como por 25 dólares la hora ¿verdad? aquí que estamos frente a puros expertos en números ya entonces tenemos más o menos un coste de 20 25 dólares la hora lo que significaría que ese abogado en realidad el valor por hora del caso de 500 dólares que se estaba ganando él cobró una hora de 25 dólares sin embargo cuando él fue a mediación le logró que su cliente resuelva el conflicto en mediación y resulta ser que solamente estuvo dos horas y no le cobró 500 le cobró 150 eso significa que el valor de hora de él se incrementó porque ya no ganó los 25 que ganaba en el juicio de 500 dólares ya está cobrando 75 dólares por cada hora entonces esas experiencias o ese cálculo que empiezan a hacer nuestros profesores profesionales del derecho y ya empiezan a visualizar que en la mediación todos ganamos gana el abogado gana el usuario gana el sistema de justicia entonces si todos ganamos la pregunta es ¿por qué no hacer que la mediación sea que este proceso de adopción masiva que estamos viviendo lo aceleremos un poco más de lo que hemos podido acelerarlo del año 2016 al 2022 si bien es cierto se han incrementado los centros de mediación si bien es cierto se ha incrementado el número de mediadores que se forman también es cierto que todavía existen muchos ciudadanos que no conocen los beneficios de la mediación también es cierto ahora sí pues al hablar un poquito de las desventajas también es cierto que aún tenemos en el sistema judicial jueces que todavía no generan procesos generan procesos adicionales a los procesos de ejecución de actas de mediación mire aún todavía tenemos jueces que nos solicitan a los centros de mediación que se levante el acta de imposibilidad de acuerdo cuando vamos a ejecutar alimentos o cuando vamos a ejecutar una deuda hay esos casos eso los hemos conversado internamente cuando estamos dentro de las reuniones de directores de centros de mediación aquí el colega que pertenece a un centro de mediación él podrá corroborar conmigo entonces aún nos falta todavía unificar criterios incluso en la parte de centros de mediación y y y sistema judicial de cuáles son los procesos que estamos llevando en materia transigible mire el tema de la tenencia el tema de la padria potestad se han vuelto temas en los que muchos centros de mediación han abocado conocimiento y les dan y les dan tratamiento jurídico y otros se han inhibido de conocer porque resulta que en el sector en donde están los jueces que trabajan en esos territorios no aceptan ese tipo de procesos de mediación entonces esa esa divergencia de criterios si termina siendo un limitante para el desarrollo de la mediación entonces ahí sí podríamos encontrar una una desventaja en el no tener todavía un catálogo claro de cuáles son esas materias transigibles que podemos someter a mediación en que todavía nosotros los mediadores pese a que la ley es muy clara cuando nos habla de que es materia transigible pero aún todavía nos tropecemos en la vía judicial en esos aspectos que también todavía nos nos deja necesitamos irlo regulando cómo ejecutar las actas de mediación y esa es una de las desventajas que tenemos cómo ejecutar las actas de mediación en materia de alimentos porque si usted revisa el artículo 47 de la ley de arbitraje y mediación la ley de arbitraje y mediación nos dice en el artículo 47 que el acta tiene efecto de sentencia ejecutoriada con excepción de materia de alimentos es decir que en materia de alimentos va a ser susceptible de revisión por la naturaleza que tienen los alimentos es posible que el alimentante hoy tenga un ingreso y de pronto mañana sus ingresos incrementen o decrescan entonces por la naturaleza que tienen estos estos este tipo de procesos de mediación son susceptibles de tener cambios por eso no tienen la característica de sentencia ejecutoria de multidistancia sin embargo los trámites de ejecución de ese tipo de actas no está claro ahí tenemos jueces todavía que nos mandan a homologar actas tenemos jueces que nos piden actas de imposibilidad de acuerdo y eso hace que de alguna manera el usuario final pueda tener en algún momento ciertos contratiempos para ejecutar su acta o incluso los colegas abogados todavía que aún no están tan expertos en este tema de ejecución de actas tengan ciertas diferencias o dificultades al momento de ejecutarlas tomando en cuenta de que no se ha instituido un proceso para saber cómo vamos a ejecutar ese tipo de procedimientos aunque el COGET nos deja estableciendo cómo ejecutar las actas pero no existe una resolución por parte del Consejo de la Judicatura cómo trabajarlo en este caso muy particular de los alimentos hay cosas interesantes una desventaja que todavía encuentro yo en mediación es de que todavía la mediación en el Ecuador sea un proceso alternativo de solución de conflictos yo creo firmemente que la mediación nos ayuda a resolver nos ayuda a ahorrar costos procesales y por lo tanto la mediación debería pasar a ser un proceso previo a la instancia judicial ¿por qué sostengo esa teoría? porque imagínense todo el ahorro que le hemos generado al Estado solamente siendo un proceso voluntario siendo un proceso en donde las partes van voluntariamente algunos solos otros con sus abogados pero acuden al proceso de mediación ¿se imaginan cómo podríamos impulsar la cultura del diálogo si el proceso lejos de ser un proceso voluntario podría ser un proceso previo a la instancia judicial es decir que les motivemos a las personas poder sentarnos a conversar poder analizar qué podemos hacer para solucionar un conflicto ahí de pronto no tendríamos todavía ciertas dificultades que tenemos con los gobiernos seccionales en sentarnos a mediar ciertos ciertos procesos que podrían ser muy muy interesantes tenemos un paso muy agigantado con el servicio de rentas internas los últimos meses se han venido desarrollando procesos de mediación pero si posiblemente la mediación fuera un proceso no alternativo sino fuera un proceso previo es posible que los resultados en generar una cultura de paz fueran más eficientes una manita levantada significa que faltan cinco minutos ah ya se ve bien entonces en ese escenario en ese escenario compañeros y compañeras yo creo que tenemos grandes retos quienes estamos involucrados en la academia quienes estamos involucrados en la mediación y quienes tenemos la oportunidad de estar cerca de las sociedades creo que generar una cultura de paz es acercarnos a generar una justicia restaurativa es generarnos a tener una sociedad en donde pudiéramos encontrar a ciudadanos que se hagan responsables de la solución de conflictos y cuando alguien solucionó su problema de mediación no solamente significa que solucionó un problema allí sino que también cambió su forma de mirarlo al conflicto y cuando yo lo miro al conflicto como una oportunidad y no como más bien un estancamiento resulta ser que podemos encontrarnos en que cada vez vamos a cada vez que tengamos un conflicto vamos a encontrar las partes en esa posición de hacer una pausa de respirar y de poder encontrarnos en procesos de diálogo que nos permitan solucionar en un centro de mediación o de pronto dentro de nuestros mismos espacios internos de trabajo bien para ahorrar el tiempo yo quiero decirles a ustedes que si bien es cierto para mí la única desventaja fuerte que encuentro en mediación es el que no sea un proceso previo a la instancia judicial quiero decirles que la mediación tiene mucho por darnos que la mediación hay que abrazarla hay que impulsarla y hay que potencializar a que todos los ciudadanos y ciudadanas conozcan de esta herramienta maravillosa que nos permite hacer del habla que nos permite hacer de la palabra una herramienta maravillosa para construir y no destruir que importante que hoy abogados estudiantes de derecho miren a la mediación como esa oportunidad para ofertar a sus clientes un espacio de diálogo que no nos estanquemos en el conflicto sino que el conflicto sea la oportunidad para crecer un abrazo a todos muchas gracias gracias Jack y tenemos varias preguntas algunas creo que podemos juntarlas porque van en temas muy similares en su experiencia en las mediaciones con el estado ¿se denota voluntad del estado para resolver conflictos? pues siendo voluntario no necesariamente tal vez quiera entrar a mediar y al mismo tiempo complemento a eso de los casos de mediación que se presentan en su centro de mediación ¿qué porcentaje si firman actas de acuerdo y qué porcentaje firman actas de imposibilidad? muy buena pregunta muchísimas gracias nuestra matriz funciona en Santo Domingo nosotros tenemos 17 oficinas sucursales a nivel del país y le comento que nosotros hemos tenido funcionarios públicos muy cerca muy cercanos a la mediación con muchas ganas de querer mediar con muchas ganas de querer alcanzar acuerdo una debilidad que encontrábamos al inicio de por ejemplo de este proceso de mediación tributaria era la falta de conocimiento de algunos funcionarios pero una vez que se inteligenciaron una vez que estaban súper claros con la norma se establecieron también los instrumentos jurídicos que es que incluso hasta cierto modo hasta cierto modo es fácil de entenderles a los funcionarios porque ellos tienen que cumplir lo que dice la norma el artículo 226 es claro dice que el servidor público tiene que establecer o realizar sus sesiones hasta lo que le permite la ley ese principio de legalidad que está ahí y creo que ese principio de legalidad o el no romper ese principio de legalidad era lo que en algún momento a inicios de que se instaló la mediación tributaria nos generaba ciertos tropiezos una vez que los funcionarios estuvieron inteligenciados veo funcionarios muy comprometidos en generar esta cultura de diálogo así que este trabajo lo estamos haciendo todos y yo creo que va a dar resultados muy eficientes como lo que están dando en este momento ahora respecto a la segunda pregunta entiendo que la pregunta es de manera general de todas las causas que ingresan a mediación saben que nosotros tenemos un porcentaje muy alto de acuerdos podría hablar del 100% de procesos de mediación que se solicitan estamos hablando más aproximadamente de un 94-95% de procesos que arriban en un acta de mediación ¿por qué tenemos ese porcentaje bastante alto? porque nosotros hemos provocado en hacer un seguimiento de proceso de mediación es decir que cuando viene Pepito Pérez y nos pide una audiencia de mediación nosotros le llamamos a la otra parte y le decimos ¿por qué sería bueno que venga mediación? ¿cuál es la ventaja que venga? incluso le decimos ¿cuáles son los efectos jurídicos? y le tratamos de hacer un seguimiento hasta el día de la audiencia entonces cuando vienen a la audiencia resulta ser que las partes ya tienen un poco claro qué es lo que va a pasar en la audiencia entonces creo que es inteligenciar a la ciudadanía de lo bueno que es la mediación te permite ir aterrizando acuerdos y te permite ir educando a la ciudadanía de que sí es posible solucionar los conflictos a través de un proceso de mediación creo que la pregunta justo la respondió Jackie que era básicamente preguntaron entre las dos partes ¿quién busca al mediador? ¿quién define o designe al mediador? creo que ya nos dijeron bueno ustedes creo que activamente buscan a la otra parte también si es necesario el artículo 44 el artículo 44 de la ley de arbitraje y mediación nos deja estableciendo cómo llega un proceso de mediación puede llegar por pedido de las partes de una de las partes puede llegar por el pedido de las dos partes puede ser por derivación judicial o puede también ser porque consta dentro de un convenio de un contrato que hayan celebrado las partes previo al inicio del conflicto ahora una vez en el caso que una sola parte nos genera la solicitud nosotros invitamos a la otra parte y damos inicio al proceso de mediación cuando van las dos es un poco más sencillo porque las dos ya están conscientes de lo que están buscando de pronto les orientamos y buscamos guiarles en ese proceso yo sí creo que sin perder la imparcialidad el mediador tiene que ser un guía dentro del proceso de mediación el mediador sí tiene que decirle a las partes cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de solucionar un conflicto en mediación y cuáles son así mismo las desventajas y las ventajas que podría tener si se va a la vía judicial porque cuando tú estás súper claro de qué es lo que te va a pasar después tú tomas una decisión con calma por ejemplo si bien es cierto para venir a mediación no es preciso venir con abogados pero para mí los acuerdos cuando vienen acompañados de abogados que quieren este proceso de mediación que buscan que sus clientes solucionen sus problemas a través de mediación son aquellos procesos tan exitosos porque las partes están sumamente conscientes tan tan seguras porque van al lado de su abogado entonces yo creo que los abogados juegan un papel protagonista dentro del proceso de mediación sin que eso signifique desconocer lo que dice la norma son las partes las que ayudan las que promueven y las que alcanzan los acuerdos pero cuando estas partes van inteligenciadas y este profesional está con la consigna de aportar a la construcción de acuerdos créanme la experiencia nos dice que logramos acuerdos sumamente satisfactorios sí y la última pregunta son varias preguntas pero básicamente la estoy juntando en esta idea de que se puede mediar considerando que la medición es un tema tan amplio se puede mediar derechos humanos pregunta alguien o también se puede mediar contravenciones o multas de tránsito a ver podemos mediar todo lo que es materia transigible podemos mediar alimentos tenencia y régimen de visitas por ejemplo ahora hay procesos de divorcio sumamente rápidos en un día se divorcian las personas regulas alimentos tenencia y régimen de visitas en mediación te vas a la notaría levantas el acta de terminación del vínculo matrimonial registras en el registro civil y se acabó te divorciaste en una mañana ¿ya? pero no se animarán no es para que se animen para que los que están casados aquí se animen a ver también vamos a mediar podemos mediar temas de tránsito siempre y cuando siempre y cuando estos temas de tránsito tengan heridos leves y no tengan daños y solo tengamos daños materiales cuando hay muertes no podemos mediar en materia de tránsito que también nosotros podemos mediar o que también es posible que pudiéramos llevar a procesos de mediación tema de deudas herencias inventarios son temas susceptibles a mediación y tema de materia tributaria son temas que podríamos solucionarlos a través de mediación muy bien muchas gracias no tenemos más preguntas Jackie siempre estaremos honrados de escuchar más sobre mediación a continuación tenemos a nuestra colega doctora María Maritza Tatiana realmente la llamamos Tati Pérez Valencia ya es PH en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar Universidad Valencia de España es parte de la primera promoción doctora jurisprudencia de la PUSE magíster en Derecho Económico y especialista convención entre tributarios de la Universidad Andina Simón Bolívar docente universitaria de posgrado en temas tributarios y procesales administrativos del IAEN desde el 2009 Universidad Andina sede Ecuador desde octubre del 2017 docente de tiempo completo aquí en el IAEN dicta las cátedras de legislación tributaria teoría del estado instituciones jurídicas de la economía popular y solidaria seminario de titulación unidad miembro del consejo superior del instituto estudios de las públicas americanas directorio del instituto ecuatoriano de derecho tributario miembro del directorio de la educación y comercio exterior cargos 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 desempeñados jueza de la corte nacional de justicia de la república de ecuador integrante de la sala de lo contencioso tributario del dos mil doce dieciocho sala contencioso administrativo dos mil doce dos mil quince presidente de la sala contencioso tributaria periodos dos mil tres y catorce se desempeñó como jefa nacional del área jurídica administrativa asesora legal de auditoría tributaria jefe regional de la unidad de reclamos administrativos vocal del comité tributario y procuradora tributaria carros que ocupó en el sri desde mil novecientos veinte y ocho hasta el dos mil doce en el honorable congreso nacional trabajó como asesora tributaria de la vice presidente del congreso en mil novecientos veinte y ocho también jefe jefe del departamento legal de la corporación mil y ediciones legales redactora del régimen tributario ecuatoriano y régimen financiero ecuatoriano asesoras en temas tributarios financieros y societarios desde noventa y tres al noventa y ocho bueno conocemos mucho de la trayectoria de 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 tati adelante tati estamos en casa muchísimas gracias en primer lugar quiero agradecer la iniciativa tanto de la universidad del IAEN como de la UTM en proponer estos espacios de debate de discusión dentro respetando justamente los espacios de la administración tributaria creo que es un hito importante no mirar hoy la mediación en materia tributaria y no podíamos dejar de analizar ese tema saludo a todas las personas de la mesa expertos en mediación no yo vengo desde el área tributaria a un poco cerrar este tema en cuanto a la mediación y bueno voy a proponer justamente hemos propuesto como tema la transacción tributaria como modo de extinción de la obligación tributaria yo quiero también empezar con una frase que la he escuchado muchas veces o la escuché muchas veces de Elsa de Mena directora general del servicio de rentas internas manifestaba siempre que la administración tributaria debe dirigir sus esfuerzos al cumplimiento voluntario de los tributos para ello nosotros nos decía los administradores tributarios debemos servir de manera diligente y eficiente yo creo que ella nos expresaba los primeros pasos de mediación como una primera mediadora tributaria y recuerdo siempre esa instancia de diálogo de acercamiento al contribuyente de capacitación de amistad de llegar al contribuyente de una manera distinta de un conflicto o de un litigio entendiendo la dinámica de la tributación y haciendo ese cumplimiento voluntario nos saludo esas palabras que las llevo muy consciente y aun cuando he sido un abogado litigante creo también que la mediación y la conciliación en cualquiera de estas formas demás ha sido siempre una solución alterna a la solución de estos conflictos y con ello quiero emprender también esa tarea en virtud de que ya me han antecedido y muy inteligentemente han abordado expertos en mediación ese tema quiero yo abordar justamente el tema de la ejecución y de las actas de mediación para mirar luego esa aplicación que podría verse en materia tributaria y como se mira ya la mediación la constitución de la república del ecuador como bien mencionaba Jacqueline en el artículo 190 reconoce la mediación y estos procedimientos alternativos para la solución de conflictos en concordancia del artículo 17 del código orgánico la función judicial establece justamente a esta a la mediación y a otros medios como una forma de servicio público a la colectividad que coayuva a la realización de los derechos garantizados en la constitución y en los instrumentos internacionales indudablemente este es uno de los mecanismos legales adecuados para proseguir con la acción en la resolución de conflictos sin embargo era porque es novedoso porque en materia tributaria nosotros no teníamos esa posibilidad y con las reformas justamente en la ley orgánica de desarrollo económico se da lo que yo llamo un hito en los procedimientos de la administración tributaria y que favorecen justamente esta solución de conflictos la consecuencia de obtener justamente esta este este mecanismo ¿no es cierto? que maneja esta solución de conflictos es justamente obtener dentro ya de un procedimiento de medición que nos han explicado con mucha inteligencia los que me han antecedido es concluir con un acta de mediación los acuerdos de mediación tienen esa misma naturaleza que las sentencias ejecutoriadas ¿no? que es esa ventaja dentro de estos procedimientos acordando de una manera voluntaria entre los temas para acordar eso y obtener una lo que se llama la red judicata la cosa juzgada ¿no? y en donde el juez de la causa no puede dejarla sin efecto ¿no? porque al ser pactada libremente por las partes con una asistencia letrada ¿no? o de un experto en mediación esto ya se encuentra en una preclusión ¿no? salvo que se encuentre la novedad dice la doctrina pero esta naturaleza hace esa vigencia del acta de mediación entonces tenemos un producto después de seguir un proceso rápido oportuno ¿no? obtener este acta la cosa juzgada si hacemos un parangón en el caso de las sentencias estas se originan en procesos justamente en los actos de reunión entre las partes ¿no? y que revisten de certeza de los derechos justamente la sentencia si hablamos de una sentencia de un juez y esa sentencia de juez nos da como efecto la cosa juzgada ¿no? lo que ha sido materia de la decisión judicial y ese mismo carácter lo tiene un acta de mediación que es lo importante y lo que hace vigente su posición ¿no? esa autoridad esa eficacia de una sentencia que lo que hace es que no puede haber medios de impugnación que permitan modificar dice Couture ¿no? hay estos elementos importantísimos y el acuerdo de mediación al tener esa misma naturaleza que las sentencias y la cosa juzgada hace ver los efectos de una sentencia en este nivel entonces comprende esta materia es un tema que se hace irrevocable definitivo y que no puede mirarse hacia atrás esa característica importantísima de cosa juzgada da ese nivel de sentencia nos procura entonces su aplicación que va a ser más dinámica que tiene que ser de manera muy obligatoria incluso hay elementos importantes no solamente que guarda esa firmeza esa inimpugnabilidad que convierte a las sentencias en procedimientos extremadamente rigurosos en donde debe aplicarse es inmutable es inmodificable entonces estas características las participa de una sentencia y hay un elemento importantísimo también la coercibilidad o esa imperatividad que implica el cumplimiento inmediato de una sentencia obviamente que tenemos luego de que se expida esas actas así hacemos el análisis con una sentencia va a tener un lugar a lugar esa ejecución la ejecución de esa sentencia en resumen entonces diremos que esta acta mediación que tiene estas particularidades y características de una sentencia se resumen en la irreversibilidad de la sentencia y en esa coercibilidad para hacer efectiva su aplicación esas características también nombradas de la sentencia de la importancia de la sentencia de un juez son compartidas con el acta de mediación entonces es importante entender que en un procedimiento flexible voluntario de oportunidad como nos han explicado los expertos en mediación como si fueron justamente David y Jacqueline tienen ese efecto de importancia una decisión que no surge de un tercero sino que la decisión surge de partes que siempre obviamente cumplan y tengan esa voluntariedad de dar ese efecto entonces es importante creo entender ese efecto para poder entender también cómo esta aplicación tiene que darse y a mí me hubiese encantado cuando trabajaba en la administración qué importante poder decidir de la administración voluntariamente ciertos aspectos para no conflictuar en conflictos en que como explicaba muy bien la doctora María Lonor hay temas en que ya eran de valoración incierta o había ciertos conceptos indeterminados en sentencias de la corte suprema de justicia en ese entonces hoy de la corte nacional ya se conocía decisiones firmes de la administración qué importante hubiese sido conocer y poder usar este método y obtener una sentencia un acta de medición con efecto de sentencia con estas características de irreversibilidad de inmutabilidad de ejecución inmediata y de coercibilidad entonces esa es la fuerza del acta de medición y por ello creo que el análisis mirando que las partes como alguien consultaba son estado y sujeto a pasivo en una relación jurídica de igualdad como lo propugnan los tributaristas y padres del modelo de código orgánico tributario de latinoamérica es un procedimiento viable ellos ya lo miraron en el año 45 ya miraron la forma de transacción como un método de solución en su momento no era aceptable todavía la mediación en el ecuador no existía todavía desde el año 95 que se rige ya las normas de mediación todavía en ese entonces pero bueno el código orgánico tributario como bien se ha explicado justamente ya ha sido ha tomado la tradición de otros países europeos y los países de América Latina que ya han avanzado en incorporar la transacción este acto de mediación por esa particularidad la ley de mediación en el letraje como aquí se ha establecido ha establecido justamente que una vez que el procedimiento finaliza de mediación viene la firma de un acta en la que consta el acuerdo total o parcial en su defecto y la imposibilidad de lograrlo cuando y firmando un acta también de imposibilidad en caso de que se logre el acuerdo esta debe tener los requisitos la relación de los hechos que se originaron en el conflicto en la materia tributaria debe determinarse el objeto transigible y sobre todo el periodo el tipo de tributo la administración tributaria que lo administra las características periodo económico todo lo que tiene que ver con el concepto y el análisis ante antecedentes de los hechos que motiva esta mediación la descripción clara de las obligaciones como hemos dicho en este caso de la obligación tributaria y las firmas de las partes y la firma del mediador para su validez ahora bien una vez que se expida esta acta de mediación con carácter de sentencia la normativa procesal señala que estos entre los títulos de ejecución está la sentencia ejecutoriada el laudo arbitral en tratándose de arbitrajes la sentencia en tratándose de juicios y el acta de mediación en tratándose de mediaciones entonces ese mismo efecto de una sentencia además tiene el acta de mediación para ese efecto los juzgadores intervienen directamente en su ejecución entonces como aquí se explicaba por los que me antecedieron en la palabra la ejecución puede pasar ante un juez por eso es tan importante diseñar un acta de mediación en materia tributaria clara concisa con todos los elementos que no que vea lugar aplicación muy práctica de ella sin perjudicar los intereses del estado y los derechos de los sujetos pasivos esta ejecución debe circunscribirse a la realización a la aplicación concreta de lo establecido en el título de ejecución si estamos frente a un acta de mediación que es un título de ejecución pues debe contener todo lo de un título de ejecución nosotros en materia tributaria conocemos tenemos los títulos de crédito que tienen una serie de características un análisis que va en el artículo 152 y siguientes del código orgánico tributario donde nos va estableciendo ciertos elementos que además son esenciales y que deben contenerse de igual análisis tiene que hacerse esta acta porque es importante que sea clara que sea concisa y que provoque realmente una solución a un conflicto y que no genere más conflictos para ser efectivo ese cobro el juzgador tiene la facultad justamente de acudir y ayudarse con distintos instrumentos y mecanismos para justamente recabar y enviar un mandamiento de ejecución y dentro de este juicio que se llama el juicio ejecutivo proceder al cobro entonces vista la importancia del acta de mediación es necesario entonces entender esta dinámica y por qué a veces y por qué creo que hoy en materia tributaria que nos ha preocupado los mediadores hoy que se están formando en el área tributaria tienen que compensar o establecer tratar de aplicar la normativa pública derecho público con una norma con el proceso que en este caso la parte procesal que es la mediación entonces es un vínculo un trabajo conjunto como decía justamente la doctora nacional del centro de mediación de pacto de paz tiene que haber un trabajo conjunto entre la tributación y la mediación para dar viabilidad a algo que está más que clarificado y sentado en materia tributaria ahora bien si ya vamos al procedimiento mismo de la mediación aquí se ha dicho que es la ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia del COVID-19 que fue publicada en el 29 de noviembre del 2021 contempla en su artículo 79 las reformas al código orgánico tributario justamente a partir del artículo 56 y siguientes y ahí acuñó la transacción como un mecanismo para extinguir las obligaciones tributarias nosotros conocíamos hasta esa fecha cinco modos de extinción de la obligación tributaria el pago la compensación la remisión o la condonación de deudas la confusión y la prescripción esa era nuestra forma tradicional por más de 50 años en materia tributaria y son todas de derecho público aquí se acuña esta la de la transacción entonces ahora tenemos que incorporar una forma que es voluntaria de arreglo de las partes y que permite como aquí se ha dicho solucionar los conflictos en materia tributaria esta esta solución que da la ley orgánica además consta de una transitoria que justamente se ejerció desde el 29 de noviembre del 2021 y terminó el 29 de mayo del 2022 en una transitoria que además de una mediación dentro de un proceso perdón de mediación se miraba una transacción más una remisión ¿no? se incluyó dos modos de extinción de la obligación tributaria entonces aquí se establecieron estos procesos de mediación que como se explicaba por parte del servicio de notas internas ha sido un trabajo de implementar instrumentalizar cuáles son en qué formas en qué en qué mecanismo se va a aplicar este tipo la mediación los sujetos pasivos que están tanto participando como actores dentro de procesos judiciales o reclamaciones administrativas contractos administrativos administrados por emitidos por la administración tributaria pueden ser susceptibles de mediación de ahí que se habla de mediación intraprocesal y extraprocesal la ley habla si estamos dentro de un proceso judicial en cualquier instancia que se encuentre podemos hacer la suspensión del proceso pasar a una mediación tributaria ¿no? y solucionar ese conflicto o como también establece la norma una mediación extraprocesal siempre y cuando se haya iniciado un procedimiento administrativo un reclamo un recurso un procedimiento de determinación ¿no? porque estamos hablando frente a conflictos no podríamos iniciar en actos de simple administración sino ya en actos iniciados dentro de procedimientos administrativos entonces justamente en este caso podrían existir y se establecen ahí cuando se ha dado ahora en materia intraprocesal los jueces han tenido que mediante auto suspender el procedimiento hacer la remisión a un centro de mediación y esperar la respuesta de la que se puede dar de un acta de acuerdo o no para que sea luego remitido ¿no? en caso contrario si es que no hubiera ese acta de imposibilidad el proceso judicial pueda continuar ¿no? desde el momento en que se encontraba en la suspensión al respecto hubo un debate interesante que hay que traer a colación ¿no? a propósito de la mediación muchos preguntaban ¿qué va a pasar? ¿es constitucional o no la mediación tributaria? los que franqueaban que no era constitucional ¿no? les escuchaba sus posiciones era que en materia tributaria no hay no puede ser es indisponible inoponibilidad en materia tributaria que no se puede transar ¿no? ese ha sido el criterio sí, claro eso era el criterio hasta antes de la modificación de la norma ¿no? la mediación la constitución del 2008 es clara no tiene ninguna exclusión la constitución del 98 era muy restringida pero la constitución del 2008 me parece deja muy amplio y en todos los procesos incluidos en los temas estatales y ya lo teníamos antes de los de la ley orgánica ¿no? los temas de contratación pública son tratados también en mediación esta sentencia gracias por cumplir el plazo el procedimiento sobre esta presunta inconstitucionalidad en la introducción de la transacción en materia tributaria la sentencia expedida recientemente el 28 de octubre del 2022 establece claramente la relevancia ¿no? de que de la importancia y la constitucionalidad de la materia tributaria en mediación es válida la mediación ha dicho ¿no? los que establecían los que presentaron esta acción establecieron que el producto de la transacción cito dice en cualquier etapa se podrán eliminar los recargos multas de intereses lo cual significa que se podrá cobrar a plazos y esta medida tributaria va a provocar y poner en serio peligro el principio de suficiencia recaudatoria eso era la la acción que se presentó ante la corte constitucional la 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 corte constitucional fue clara y determinó que la transacción constituye un medio de solución y de prevención de controversias en áreas de recaudar tributos de modo eficaz aquí yo creo que hay un error de confusión ¿no? que nos han clarificado muy claramente los mediadores que han actuado en este momento la transacción es el modo de extinción de la obligación tributaria el procedimiento es la mediación ¿no? el camino por el que tenemos que transar no puede ser otro que la mediación porque así lo ha establecido la norma ¿no? entonces la mediación no es el modo de extinción es la transacción entonces pero es una forma válida digamos la transacción como tal es un medio justo para la extinción de las obligaciones ¿no? y que permite transar sobre aspectos fácticos de valoración incierta que son controvertidos y que los tendrá que determinar por acto normativo o de manera general administración tributaria porque es su voluntad identificar cuáles son esos actos de valoración incierta o cuáles estos conceptos jurídicos indeterminados para establecer esa validez la transacción entonces procede en estos casos ¿no? siempre que haya la voluntad bajo la órbita de la voluntad hemos establecido todos estos análisis para terminar creo resaltar que el acta de mediación debe tomar en cuenta el efecto de la cosa juzgada la motivación por tanto que debe tener el acta de mediación en el que conste el acuerdo tiene efecto de sentencia ejecutoriada y se ejecuta del mismo modo que las sentencias de última instancia ¿no? el procedimiento para la ejecución del acta es el proceso de ejecución ese acuerdo cooperativo que comprende un título de ejecución y que está sujeto a los lineamientos del coge de la norma procesal en contraste tenemos el caso de títulos ejecutivos el acta de mediación es un título de ejecución le hemos dicho el acuerdo debe contener esa exposición clara del conflicto identificando cada una de las soluciones así como las obligaciones y deberes que asumen cada una de las partes de igual forma debe ser claro sencillo y comprensible incorporando además obligaciones y deberes posibles el rol del juez hoy por hoy es precaver en la ejecución de exacta el cumplimiento de los acuerdos y comprender así que este título de ejecución está llamado a cumplirse igual que una sentencia de última instancia yo quiero también terminar con una frase que nos nos dicen en el arbitraje comercial internacional en este prólogo que la impartición de la justicia es el gran tema de la civilización actual algunos opinan que las grandes batallas se liberaron en el siglo XIX en las trincheras pero en el siglo XXI se libran en los juzgados por la alta demanda de procesos judiciales y que se solucionarían con la atención voluntaria de las partes en mesas de mediación muchísimas gracias hasta aquí mi exposición muchas gracias a ti excelente muy brillante tenemos preguntas del público la primera es la ejecución de las actas de mediación puede ser un problema en el momento de ejecutarlas cómo se lograría mejorar su ejecución sí creo que ese es un tema que preocupa mucho en el sector de mediación y sector justicia porque justamente a veces cuando en el sector justicia se aplicaban los títulos estos títulos de ejecución que tienen esta forma estos títulos muchas veces no llegaban ya en la ejecución y ahí se quedaban en la ejecución entonces claro había un divorcio como bien se explicaba aquí entre la actitud que puede tener un juez de aplicar de entender que son mediaciones que son soluciones voluntarias en donde no se resuelven derechos sino se resuelve justamente en la voluntariedad sin obviamente irse contra el derecho dentro de la voluntariedad y muchas veces hay una esfera de justicia que todavía no entiende ese tema o no entendía porque hoy la mediación en materia tributaria es un procedimiento legal constitucional como lo ha dicho la corte y que tenemos llamados a cumplir ahora ¿cómo sería efectiva esa ejecución? pues creo que hay que vencer esos mitos justamente y entender que el diálogo también desde el sector justicia es una forma y solución y que comprender que disminuir la litigiosidad va a ayudar a tener mejores sentencias mejores sentencias más elaboradas en las que ya no se resuelvan y disminuir la carga judicial que es un problema alto en el Ecuador la siguiente pregunta tiene que ver con la corte constitucional al dar respaldo a la aplicación de mediación tributaria favoreció su aplicación ¿usted cree que es conveniente esto? bueno sí yo creo que como lo ha dicho la corte constitucional como aquí lo citábamos la corte ha dicho que es un método alternativo de solución en materia tributaria que es aplicable que está en la línea constitucional y que debemos llamar a cumplir porque siendo un servicio público la mediación como lo es también la recaudación de tributos tiene que compaginarse estos dos procedimientos estas dos políticas públicas para poder ser viable lo que decía lo que dice la carta magna el de los derechos de los ciudadanos al mirar atrás es el derecho del ciudadano que mejor que cumplan voluntariamente que aceptemos ese pago de la manera en que podemos o debemos también tributar entendiendo la opinión de la administración que no se mire a veces en una fría audiencia pero que sí se mire en centros de amigable composición en donde uno pueda mirar la opinión de la administración y entender también el criterio y poder decidir y que también de la otra manera el contribuyente ponga su posición es importantísimo y que sean en centros de mediación en donde los procesos no solamente son menos costosos sino que también intervienen personas con alta tecnicidad que conozcan la área tributaria y con alta ética en donde los problemas del estado también se resuelvan ahí muchas gracias por la pregunta y una última pregunta ¿una alta de mediación tiene vigencia? bueno no al ser un título de ejecución digamos tiene un plazo de prescripción de ejecutarla unos plazos tres, cinco años depende habría que aplicarla frente al juez entonces si hay una aplicación una vez que se le hace como título de ejecución perfecto muchas gracias Tati estamos por concluir estamos entrando ya a la última exposición que tenemos creí que la mejor que es de nuestros estudiantes déjenme presentarles con gusto Ruth también fue mi estudiante Ruth Carrera es alumno de la maestría en la administración tributaria de Quito abogada de los tribunales y juzgados de la república por la universidad central de Ecuador maestrante nuestra en el programa de maestría de administración tributaria del IAEN maestrante también de derecho de la empresa de la universidad andina Simón Bolívar y es ahora abogada en libre ejercicio profesional especialmente en materia corporativa tributaria y de contratación pública Andrés Martillo Moyano también obtuvo el título de abogado de los tribunales y juzgados de la república de Ecuador en la universidad ecotec en Guayaquil magíster en derecho de empresa otorgado por la católica de Santiago de Guayaquil magíster en derecho profesional otorgado por la universidad de Espíritu Santo UES en Guayaquil también diplomado en gerencia tributaria por la UES y actualmente está cursando con nosotros la maestría de administración tributaria en el IAE en lo profesional ha ejercido más de 15 años en su profesión tanto en el sector público como privado en instituciones como el SRI el Consejo de la Judicatura la Defensoría Pública del Ecuador fue procurador judicial de DIFARE actualmente es procurador judicial y asesor legal tributario de importantes compañías del país nos tienen una excelente presentación creo que queremos darles la bienvenida siempre es grato tener a estudiantes y querer impulsarles también en la academia y a que contribuyan a estos debates profundos que nos agobien de alguna manera a todos gracias Ruth adelante y bueno Andrés Buenas noches con todos muchas gracias por la invitación creo que es importante en estos debates que se pueda participar como estudiantes desde la academia y también dar nuestro punto de vista en este tema tan importante que es la mediación tributaria sobre todo en el tiempo que ha transcurrido y con la experiencia que hemos podido tener durante este tiempo nosotros hemos decidido hablar de la medición tributaria desde una perspectiva de la aplicación práctica y para ello hemos querido partir perdón no puedo perdón no sé si se están pasando está presentando y se oye perfecto gracias hemos querido partir de lo que es la delimitación del objeto de la transacción es decir que es transigible en este tema tributario y esto porque nos hemos dado cuenta que ya en la práctica justamente esto es lo que causa mayor incertidumbre tanto en los contribuyentes en el ciudadano que presenta su solicitud de mediación como en la administración tributaria que va a evaluar si es procedente o no participar en este proceso voluntario entonces el mismo instructivo y la ley nos dice que el objeto de la transacción está dado sobre presupuestos de aplicación y estos son dos los que se relacionan con el recaudo de la obligación tributaria como es el tema ya de la de la remisión de de los intereses de de los temas más digamos menos controvertidos y que ya nos hablaron también en la primera presentación sin embargo el otro presupuesto de aplicación son los relacionados con los aspectos ya de fondo de la obligación tributaria y es aquí en donde se requiere a nuestro criterio un mayor análisis estos presupuestos de fondo son dos el primero es el de los aspectos fácticos de valoración incierta que se encuentran controvertidos en la primera exposición se nos dio ya una visión general de lo que esto significa y se trajo a colación también el instructivo que también yo lo he incluido aquí y este instructivo nos dice que estos hechos de valoración estos hechos fácticos de valoración incierta son hechos para cuya acreditación se cuenta con medios de prueba indiciarios o mediatos a los cuales les corresponde una valoración subjetiva esta definición en algún momento nos puede parecer un poco oscura e incluso también cuando habla de que excluye la prueba cuyo valor está determinado en la ley porque como oímos en la primera exposición incluso hubo una pregunta de cómo se realiza esta valoración de la prueba entonces causa un poco de confusión para tener una visión más clara he querido traer a colación lo que nos dice la ley general tributaria española de manera comparativa esto porque ya es una ley que tiene una mayor tradición o tiempo de aplicación y en donde vamos a ver que se delimita mucho más claramente este sentido entonces nos dice esta ley general tributaria española que existen actas con acuerdo estas actas con acuerdos son una forma de transacción que la legislación española incluye dentro de los procesos de determinación entonces nos dice que para cuando para la elaboración de una propuesta de regularización es decir cuando se quiere justamente hacer transacción sobre estos temas se precisa realizar estimaciones valoraciones o mediciones de datos elementos o características relevantes para la obligación tributaria que no puedan cuantificarse de forma cierta entonces por ejemplo en esta definición la ley española ya nos dice cuáles son esos elementos porque nos dice que son elementos o características relevantes para la obligación tributaria y que no puedan cuantificarse de forma incierta esta ley además ya nos determina cuáles son los mecanismos o cuáles son las formas en que se debe realizar la valoración de estos hechos entonces claro lo que sucede en nuestra legislación o lo que está sucediendo es que no existe un desarrollo mayor de este concepto y es por eso que se está teniendo este tema de un poco de confusión entonces creo que es importante analizarlo a mayor profundidad para que los funcionarios que van a participar en estas mediciones así como el contribuyente tenga claro cómo se van a hacer estas valoraciones o por qué no se llegó por qué un aspecto fáctico es de valoración incierta o sea por qué llegó a un punto en el que no pudo ser valorado correctamente y por eso es un tema controvertido además la ley general española tributaria nos determina dentro de su de su de su de su desarrollo que dentro de las actas de acuerdo estos esta valoración o la forma en que se llega a la valoración ya conjuntamente con el contribuyente debe estar plasmado en el acta de acuerdo entonces eso creo que es importante que también implícitamente creo que está debe estar incluido en el momento que nosotros dentro de un proceso de mediación vamos a llegar a un acta de acuerdo con la administración con el contribuyente porque es importante tener claridad en el acta y en el proceso que nos ha permitido llegar a la consecución de un acuerdo ya por otro lado no sé si se está pasando la diapositiva creo que no ya por otro lado tenemos el segundo presupuesto que es la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados en disputa de igual manera nos habían dado ya luces de lo que es este estos conceptos jurídicos indeterminados en disputa y el instructivo nos dice que estos son enunciados jurídicos cuyas condiciones de aplicación se establecen de manera difusa esta definición general si la tratamos un poco más a fondo podríamos decir que estos enunciados o dentro del lenguaje de la normativa cuando no existe claridad es entonces cuando se genera una divergencia en la interpretación de la norma aplicable al hecho concreto entonces es importante tener en cuenta que este estos conceptos jurídicos indeterminados llevan consigo un cierto grado de discrecionalidad que el legislador le otorga la administración para que pueda realizar un ejercicio de interpretación y adecuar de la mejor manera el hecho concreto que está revisando a la normativa que existe porque claro es importante tener en cuenta que este tipo de interpretación se limita al a esclarecerse con los mecanismos o con la ley ya existente dentro del mismo ordenamiento jurídico entonces es por eso que no se puede confundir este tipo de interpretación con la interpretación general de la ley que le corresponde únicamente al legislador en nuestro caso en ciertas ocasiones a la corte constitucional es así que la ley y el instructivo mismo nos indican que no se revisa la interpretación general de la ley como decía esta discrecionalidad que le faculta la administración tributaria en interpretar estos conceptos jurídicos no necesariamente es más eficiente cuando la administración tributaria lo hace unilateralmente o sea hoy que la la transacción mediante la mediación nos da la oportunidad de que el concepto jurídico indeterminado sea revisado y sea analizado conjuntamente con la administración tributaria y con el contribuyente creo que es una oportunidad en la que la administración puede lograr una interpretación junto con el contribuyente una mejor interpretación una interpretación más beneficiosa tanto para el contribuyente como para la administración en este sentido negarse al diálogo en una primera instancia o no no analizar correctamente en qué casos estos conceptos jurídicos son realmente indeterminados y por lo tanto son factibles de ser tratados en la mediación es realmente negarle al contribuyente la oportunidad de argumentar y de defender su percepción de cuál es la mejor manera de interpretar el concepto jurídico indeterminado porque recordemos que al final el contribuyente es el que se ve más afectado por la falta de claridad de estos conceptos entonces creo que es importante que la administración también se tenga esta apertura y considere que es una oportunidad que nos da hoy la mediación de que estos conceptos jurídicos sean esclarecidos en conjunto con ello vamos a escuchar a Andrés que lo va a aterrizar este tema más ya en la práctica y nos va a explicar qué es lo que en su experiencia ha sucedido muy buenas noches como han hecho la presentación soy estudiante de la maestría de administración tributaria del instituto de altos estudios nacionales en el ejercicio de la profesión me desenvuelvo como abogado inicio agradeciendo por la oportunidad definitivamente es un espacio que muchos profesionales venimos buscando justamente para hacer observaciones desde el punto de vista práctico más allá de que como estudiante a sí mismo es importante que la academia dé la oportunidad a los alumnos y de esta forma vayan desarrollando habilidades dentro de este aspecto vamos a hacer una introducción he estado bastante atento en todas las intervenciones del día de hoy y desearía que todos hagamos un cambio de expectativa de visión pues hemos sostenido durante toda la jornada respecto a la importancia de la mediación y de cierto modo hacemos una invitación para que la ciudadanía y los profesionales los contadores y los abogados incluso asesoren y recomienden a sus clientes resolver estos conflictos tributarios de obligaciones tributarias mediante la mediación lo cual por supuesto que es importante el desconocimiento dejaría esta herramienta sin posibilidad de ser ejecutada pero bajo mi posición que presento el día de hoy deseo que hagamos un cambio de punto de vista pues no vengo a invitar a la ciudadanía que realice una transacción más bien desde el punto de vista práctico deseo hacer unos ciertos comentarios qué es lo que he observado en la práctica ya de la transacción tributaria y más bien situarnos desde una posición de contribuyente frente a una administración tributaria que probablemente no está aún preparada para esta herramienta que tal como lo manifestó en su intervención David y Jacqueline colabora en la resolución de conflictos que pueden durar muchos años pero que probablemente y menciono probablemente porque yo lo menciono desde mi punto de vista particular como profesional no se está llevando a cabo como lo establece la normativa la ley en instructivo escuchar la intervención de la directora nacional jurídica la abogada María Leonor Calero quien definitivamente es bastante reconocida por su buen criterio definitivamente da muchas buenas expectativas respecto a la transacción tributaria pues quien se queda con estas primeras líneas de exposición así como también con las exposiciones de David y de Jacqueline podríamos entender que la mediación para resolver estos conflictos tributarios es la mejor opción y que en el ejercicio se está llevando a cabo en este sentido por esa razón para mí es importante este espacio para comentarles qué está ocurriendo desde el punto de vista profesional en la práctica y que se contrapone de cierto modo a esta posición que ha presentado tanto Jacqueline David y también la directora nacional nacional jurídica del servicio de rentas internas pues en la presentación podemos observar que referimos como primer punto a la motivación de la implementación de la transacción en materia tributaria yo escuché claramente a la directora nacional jurídica que manifestó justamente lo más importante de la motivación para poder implementar la transacción tributaria en el Ecuador y es justamente la necesidad de disminuir y descongestionar todas estas controversias que se llevan a cabo dentro de la vía jurisdiccional mejorar los tiempos de recaudación tributaria porque definitivamente si se presenta una impugnación ante una resolución emitida por la autoridad tributaria puede alargar mucho tiempo y esto no solo implica que la administración tributaria tenga gastos en el aspecto jurídico o sea hablando de sus funcionarios sino también falta de recaudación que es justamente una de sus principales funciones y por otro lado evitar el tiempo que tomaría continuar con estos procesos judiciales que en la práctica podemos asegurar que duran incluso hasta dos o tres años hasta la última instancia en la que puedan analizarse y resolverse ahora bien dentro de la transacción tributaria no estamos en la primera podemos regresar por favor sí dentro de la transacción tributaria existe la necesidad así lo dispone la ley y el reglamento que se elabore un informe de costo beneficio para los casos en los que se llegue a un acuerdo con el contribuyente efectivamente en la práctica en el momento en que se dispone la audiencia existe una interacción con los funcionarios del servicio de rentas internas que cabe destacar que son funcionarios que hasta la presente fecha casos en los que yo he participado en aproximadamente 15 transacciones tributarias no he tenido el acompañamiento de un tributario de alguien técnico tributario para que haga un análisis respecto de lo que menciono o se alega en la en esta audiencia sino que exclusivamente está por parte de la administración tributaria un abogado que hace un análisis demasiado ligero para poder encasillar este argumento entre una de las causales de transigibilidad en el caso de que el abogado no considere de que esto se adecúa a una de las causales de transigibilidad lo que ocurre es la posición del SRI es negar esta posibilidad de transigir y más bien hacer ciertos ofrecimientos que no le favorecen el absoluto al contribuyente como por ejemplo acójase a una remisión de recargos multas intereses que no son del interés del contribuyente qué ocurre que ante esta negativa del funcionario podría cerrarse ya la mediación con una firma de acta de imposibilidad de acuerdo sin embargo en este proceso que yo hago mención hago referencia no es necesario de acuerdo a la ley un informe de costo beneficio lo cual para los que practicamos esta materia si resulta una desventaja toda vez de que para nosotros es fundamental de que se realice un análisis más profundo de los argumentos presentados he tenido casos en los que yo aún sostengo que si debieron ser aceptados que si son transigibles que se adecúan a una de las causales sin embargo la administración tributaria mantuvo una posición muy cerrada y no se llevó a cabo y estamos próximos a la firma de estos de estas imposibilidades de acuerdo tengo casos por supuesto y es importante mencionarlo existe una reserva de confidencialidad no se puede especificar cuáles son los casos a los que puedo hacer referencia sin embargo si sostengo de que en ellos evidenciándose una posición inadecuada desde el primer acto de la administración tributaria en una determinación tributaria pasó por un reclamo administrativo emitiendo una resolución que se ratificaba este acto de determinación y lo posterior lo hemos llevado a una vía jurisdiccional que dentro de la vía jurisdiccional fue el espacio que solicitamos una mención intraprocesal a pesar a pesar de que se encuentra este caso que hago referencia en una instancia judicial y que nos hemos dado un espacio para intentar resolverlo en la vía de mediación observamos la posición de la administración tributaria de negar o de considerar de que no se adecua a estas causales de transigibilidad y se exponen debo manifestarlo a que la continuidad del proceso judicial a través de una resolución judicial el acto quede sin efecto y en lugar de aceptar una posición del contribuyente que en la actualidad es pagar un porcentaje del 66% del 100% que ellos determinaron no desean acogerse o llegar a un acuerdo y por ello nos corresponde continuar con la vía judicial ¿qué ocurre si continuamos con la vía judicial? es incierto definitivamente sin embargo existen ya resoluciones que sostienen nuestros argumentos y que estamos convencidos de que vamos a tener éxito entonces en este punto si es importante hacer una una observación o un análisis ¿qué sucede con aquel valor o aquel tributo que el contribuyente estaba dispuesto a pagar a la administración tributaria y que por la falta de un informe de costo-beneficio o por la falta de un criterio adecuado del representante de la administración tributaria no se llegó al acuerdo y por ello se continuó el proceso judicial a consecuencia de ello se dio de baja el acto administrativo a consecuencia de ello el contribuyente no paga un centavo ¿existe un perjuicio en la administración tributaria? considero definitivamente que sí por ello es que se requiere una revisión en este punto de la obligatoriedad del informe de costo-beneficio adicional encontramos que el informe de costo-beneficio dentro del reglamento debe de ser aprobado por la misma autoridad que emitió el acto objeto de la reclamación imagínense ustedes que si el director zonal 8 de la ciudad de Guayaquil emite un acto de determinación por 300 mil dólares este proceso va al ámbito judicial va también a la mediación se apertura este espacio de negociación y para elaborar el informe de costo-beneficio debe de revisarlo la misma autoridad que en su momento decidió que ese resultado sea de 300 mil dólares y que probablemente al momento de que se dé la mediación va a mantener la misma posición otro de los aspectos a revisar en esta obligatoriedad del informe de costo-beneficio como está actualmente lo cual para mí es muy importante que exista pero creo que se debe hacer algunos ajustes es que existe exclusivamente dice que la negligencia grave será considerada para los casos en los que no se elabore un informe de costo-beneficio a pesar de que si se lleva a cabo la mediación es decir que en todos los casos que se llegue a un acuerdo debe de existir un informe de costo-beneficio y en los casos en los que no existe el informe de costo-beneficio el funcionario es responsable de negligencia grave que significa a pesar de que no lo dice expresamente que aquellos casos en los que si realizan el informe de costo-beneficio y no lo hacen adecuadamente si tendrán responsabilidad por negligencia leve o moderada lo cual no se especifica pero se interpreta en función de estas líneas si esta si la mala elaboración verdad si el mal criterio de un funcionario para poder al momento de elaborar un informe de costo-beneficio es sancionable porque no se podría sancionar un mal criterio de un funcionario al negar una posibilidad de acuerdo cuando un contribuyente pretende pagar un impuesto en una cantidad que considera que es justa esa falta de criterio evita que la administración tributaria recaude y debe de ser considerado como un perjuicio al estado como siguiente punto a pesar de que muy bien a pesar que la intervención de la abogada María Leonor Calero se socializó dentro de esta jornada respecto de resultados o de al menos porcentajes en cuanto a cómo se va llevando las transacciones tributarias también es muy cierto que esta socialización nos está dando públicamente las personas no conocemos los profesionales no conocemos cuántas transacciones se han llevado a cabo cuántas con éxito y cuántas se han declinado es importante tener estos resultados y es justamente importante en virtud de que al menos en la práctica en la ciudad de Guayaquil se observan muchísimas transacciones en las cuales culminan con una firma de actas de imposibilidad de acuerdo y es justamente importante tener los resultados porque si bien hemos tenido intervenciones brillantes en donde manifiestan que la mediación es importante y es un método alternativo de solución de conflictos hay que identificar si definitivamente este método ya con un año de vigencia está dando el resultado que buscó la ley si el espíritu de la ley está encontrando en esta mediación una solución para poder descongestionar los procesos judiciales que se llevan en la vía jurisdiccional básicamente esa es la presentación pasamos en este momento a hacer ciertas recomendaciones bueno dentro de las recomendaciones en base al análisis que ya habíamos hecho con Andrés teníamos en primer lugar y esto ya lo habíamos adelantado que es necesario un análisis adecuado en cuanto a los preceptos de aplicación en la mediación en materia tributaria especialmente en el tema de valoración de conceptos jurídicos indeterminados creo que es importante que la administración tenga claro cuando se aplican estos conceptos jurídicos indeterminados y no se niegue de una manera rotunda a tratar estos conceptos jurídicos como el contribuyente aquí también es importante y como lo mencionaba ya la directora del centro de mediación pacto de paz me parece el acompañamiento que haga el mediador porque muchas veces justamente esta falta de conocimiento es la que limita a que se consiga o que se llegue a un acuerdo entonces el mediador creo que tiene un papel muy importante en cuanto tiene que inteligenciar a las partes de la aplicación de estos conceptos una vez que hemos revisado esta importancia del informe de costo-beneficio recomendamos que exista una obligación de elaborar un informe de costo-beneficio para cada caso no exclusivamente en aquellos que se pretende llegar a un acuerdo sino incluso también en aquellos en los que no se va a llegar a un acuerdo porque ese criterio del funcionario debe de ser suficientemente motivado y debe de quedar una constancia para efectos de responsabilidad en caso de que su criterio en lo posterior genere una un perjuicio al Estado como ya lo manifestó también Andrés creo que es importante contar con publicidad en los datos que nos permita tener también una idea general de lo que está sucediendo con este proceso y esta esta información definitivamente no no viola en nada el principio de confidencialidad más bien nos ayuda a tener transparencia en información que recibimos como ciudadanos y como contribuyentes en los procesos que lleva a cabo la administración pública y justamente a través de estos resultados las autoridades realizar un análisis de estos resultados que se alcanzan a través de la sustanciación de solicitudes de transacción tributaria pero justamente con el objetivo de definir si este método alternativo que se ha implementado ha ofrecido los fines que se buscaron al momento de su incorporación en la norma tributaria caso contrario a algo debemos hacer algún estudio e incluso alguna implementación de un método más eficaz muchas gracias por la atención muchas gracias Rudy y Andrés tenemos por el momento una pregunta ¿por qué creen o sea ¿por qué creen que hay una discrepancia en los resultados? en el caso de Jackie nos dice que tiene 94% de de acuerdo y ustedes dicen que casi no existe acuerdos ¿por qué podría haber tan tanta disparidad en lo que es primero francamente deberíamos conocer si es que Jackie está mencionando esa efectividad en materia tributaria justamente y si es que también refiere a procesos interesantísimos como la aplicación de transigibilidad como tal porque si estamos firmando acuerdos solamente para beneficiarnos de la remisión de recargos capital perdón recargos multas intereses o de las facilidades de pago que también son una de las opciones básicamente no es lo que estamos en este momento discutiendo ni presentando una posición diferente es justamente en estos dos aspectos transigibles supuestamente en los que se debería constatar lo cual creo que sería muy complicado que Jackie tenga la mano al menos esa información pero de la experiencia puedo yo manifestar y sostener que la posición del SRI no ha sido muy amigable y ahí puede que vaya a contestar la consulta una de las razones puede ser justamente que la elaboración de un informe de costo-beneficio para llevar a cabo una mediación sí contrae responsabilidad para el funcionario pero una responsabilidad por negligencia leve y moderada y aquello evidentemente puede puede convertirse en una presión para el funcionario y de esa manera un incentivo en preferir no llegar a un acuerdo que a llegar a un acuerdo con responsabilidad es fundamental que del otro lado ahora también se establezca la obligación de poner un informe de costo-beneficio no sólo al momento en el que vas a aprobar porque si te van a responsabilizar por aprobar yo considero que mucha gente va a preferir no aprobar pero si limitamos también la no aprobación bajo un informe de costo-beneficio con una motivación suficiente lo vamos a pensar muy bien antes de decidir no continuar o sostener que no es transigible un aspecto excelente bueno muchas gracias concluimos esta serie de exposiciones sobre la mediación tributaria la administración tributaria también diciendo bueno aquí en la sierra ya es tarde para comer allá ustedes en la costa creo que la noche sigue siendo joven a todos que celebran feliz día de gracia happy thanksgiving están celebrando el pavo muchas gracias esperamos verlos en las próximas jornadas que vamos a organizar para el próximo semestre siempre diciendo los mejores brillantes exposiciones todo felicitaciones en especial a Andrés y Ruth por sus presentaciones y por su participación siempre nos agrada tener a nuestros alumnos colaborándonos con estas jornadas administrativas a todo el mundo sí una muy buena noche y y y y y y